Bienvenidos a Rata. Listo Barlon, comenzamos por favor allí con el audio inicial. La Sala Consentidos del Centro Cultural Confandi de Cali te invita a participar en el conversatiflo con Lucy Manzano Zamorano. Docente de apoyo para la rehabilitación profesional, integración e inclusión de personas ciegas. Abogada, escritora, poeta, licenciada en educación y lenguas modernas, la historia de su vida, trayectoria, vivencias, anécdotas y experiencia laboral. Lucy Manzano Zamorano en conversatorio virtual. Jueves 1 de octubre de 4 de la tarde a 7 y 30 de la noche, Hora Colombia. Moderador Carlos Eduardo Monge. Para ingresar a la reunión, abra el mensaje de texto anexo a este audio. Bueno, ahí ya hemos escuchado el abrebocas. Bienvenidos. Este es Conversatorios con Fandi, Conversatiflo, con Lucy Manzano Zamorano desde Cali, Colombia. Este es un evento que hacemos cada 15 días los jueves, haciéndole un reconocimiento a alguien que ha tenido trascendencia en el mundo de la ceguera. En este caso, lo que es la discapacidad visual. Bueno, mi nombre es Carlos Eduardo Monge Salamanca. Estamos desde la Sala Consentidos, Caja de Compensación Familiar, el Centro Cultural Confandi desde Cali. Un agradecimiento allí a Marlon Álvarez, que nos ha colaborado en la parte técnica. Wilson Perea con la difusión de este evento. A Cintiagre, que nos acompaña también en la parte técnica y en la organización. Organización y difusión. Bueno, muchas gracias a las personas que se conectan por primera vez. Hoy es jueves primero de octubre de 2020. Son 4 y 35 de la tarde hora Colombia. Bueno, ¿qué otra cuestión les comento? Las personas que se conectan por primera vez, por favor, si pueden escribir en el chat el nombre completo, número de identificación o si están en otro país, el DNI, un correo electrónico y un número de teléfono de contacto y de qué ciudad o qué país están conectados. Si ya han participado en los demás conversatorios, solamente necesitamos su nombre completo y número de identificación. Si por alguna circunstancia no pueden escribir en el chat, lo pueden hacer a través del WhatsApp 300-774-4100 con el prefijo 57 de Colombia, si están en otro país, 300-774-4100 o si lo prefieren por el correo electrónico carlosmonje con j arroba confandi.com.co Esa sigla confandi es con M de música y Andy con N de nene y termina en i latina confandi.com.co Bueno, bienvenidas a todas las personas, a todas y todos. Vamos a iniciar. Muchas gracias por aceptar este conversatorio con Lucy. Lucy, bueno, les comento un poco de la trayectoria de ella. Ella es de profesión abogada, tiene un pregrado, licenciatura en educación y lenguas modernas, tiene una maestría en lingüística y español, una especialización en comunicación organizacional. Bueno, y por ahí se me escapa, bueno, ahí vamos hablando de ese tema. Lucy, muy buenas, un saludo especial. Y aquí está su público para conocer su trayectoria y hacerle un reconocimiento por toda su labor desde esa época, desde los 80 hasta la actualidad. Muchas gracias, Lucy. Adelante. Buenas tardes para todos y todas. Especialmente un agradecimiento muy grande para Carlos Eduardo, para la sala consentidos del Centro Cultural Confandi y para todos los que hoy me conceden el honor que no merezco de querer conocer un poquito de mi historia y de mis vivencias. Espero que este conversatorio realmente resulte fructífero en todos los sentidos, que aprendamos mutuamente y que logremos hacer que esta clase de encuentros, encuentros, perdón, manejen y mantengan la calidad que han tenido los anteriores protagonistas de los mismos. A Carlos Eduardo, a Wilson y a todos y todas, muchísimas gracias por haberme honrado con esta invitación. Claro que sí, Lucy. Bueno, se me olvidó comentar. Vamos a tener una primera parte, más o menos una duración de una hora y 45 minutos con las preguntas que yo tengo acá preparadas. Y luego la última hora, la participación de ustedes, los conectados. Si quieren hacer preguntas de viva voz o por el chat, pueden ir escribiendo en el chat las preguntas para hacer alguna participación mutua y poder resolver algunas dudas con Lucy Manzano. Lucy, comenzamos desde el principio. Tu nombre de pila es Lucy Manzano Zamorano o es Lucy o es Lucía o solo Lucy? Y cómo la causa de tu ceguera, desde cuándo y dónde se revelita? Tal vez en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos en Cali. ¿Cómo es ese proceso inicial desde la infancia, Lucy? Gracias. Bueno, no, mi nombre es Lucy, Lucy solito, Lucy Manzano Zamorano. Sí, mi mamá me comentaba que ella desde que estaba soltera había elegido ese nombre para una de sus hijas. La otra, mi otra hermana se llama Miriam y mis hermanos se llaman Bernardo, que todavía está con nosotros, y Javier, que ya también partió para el cielo. Mis padres fueron Bernardo León Manzano Soto y Alba Lysenia Zamorano. Yo nací, soy la segunda hija de la familia, del matrimonio. Inicialmente no se me detectó ninguna dificultad visual. Al año de nacida se me empezó a detectar un problema en uno de mis ojos y a partir de eso me llevaron donde un especialista. Y el doctor, pues estamos hablando de hace bastantes años, cuando me vio y me examinó, le dijo a mis padres, imagínense un matrimonio joven, ella tarde o temprano les queda ciega. Pues ante ese diagnóstico, la decisión de mis padres y de toda mi familia. ¿Qué edad tenías allí, perdón Lucy? ¿Qué edad tenías ahí? Un año. Un año. Un año de nacida. Ah, ya, bien. Entonces empiezan a llevarme de médico en médico, de examen en examen, de operación en operación. Al final, más o menos a los tres años, cuando ya me habían hecho como 15 operaciones, de acuerdo con lo que me cuentan, perdí el ojo izquierdo y seguidiendo por el derecho, ya relativamente las cosas iban bien. Obviamente el control en médicos, pero todo normal. Sin embargo, a los cinco años de edad, mi papá nos compró unos triciclos y resulta que yo no sabía manejar ni triciclos todavía, pero insistí, insistí. Mi papá no estaba, mi mamá aquí me dijo que sí y con una familia dieron, no, tranquila que yo la cuido. Yo tenía más o menos cinco años. Luz, un momentito, por favor, ¿allá hay un micrófono abierto o es el ruido de tu casa allí? Perdón. No. No. Marlon, ¿me puedes verificar los micrófonos si están todos cerrados? Sí, señor, ya se cerró. Ah, ok. Listo, adelante, Luzi. Gracias. Adelante. Sí, a los cinco años, entonces salgo a montar en el triciclo. Eso resulta que me arrié demasiado, perdí el control de la dirección, me fui y me estregué contra una reja de esas que terminan en punta y adivinen en dónde se me cragó la punta de la reja. Justamente por el ojo derecho que era por el que veía. A partir de eso, me llevaron a Bogotá, donde el doctor Barraquel, que era el cuestionario más famoso en Colombia en ese momento a nivel de oftalmología, me opera. Y después de esa operación, volvemos a Cali, paso más o menos nueve meses sin ver. A los nueve meses recupero la visión. Sin embargo, eso es más o menos, pasa un año y al año nuevamente pierdo la visión. De acuerdo con lo que le decía el médico a mis padres, se debió a que por el crecimiento, por el glaucoma, por las situaciones que se habían ido presentando, por las operaciones, el accidente y todo, que pues eso era lo que debía pasar. Porque se me olvida decir eso, cuando el médico le dice a mis padres que yo tarde o temprano voy a quedar ciega, él detecta que es un glaucoma infantil de 10.000 bebés, le da a uno y esa vez yo me gané la risa. A partir de eso, pues ya quedo totalmente ciega. Cuando recuerdo que con mi hermana fuimos, nos llevaron a la escuela inicialmente, los dos primeros días todo bien, pero ya el tercer día las monjitas le dijeron a mi papá que no me llevara a mí, que no me mandara, porque ellos no sabían cómo enseñarme. Yo lo único que pensaba cuando empecé a entender que no podía ver y le pedí a Dios era que por favor, por lo menos yo aprendiera a caminar sola y a poder leer. Cuento esto, ¿por qué? Porque justamente por esos días va a visitarnos una familiar, una prima de mi mamá, esa familiar, pues conoce, me conoce, conoce la situación y le habla a mis padres del Instituto para Niños Ciegos y Sordos. En ese momento en el instituto para poder entrar, había que ser interna y eso significaba que me llevaban los días lunes y los viernes iban por mí. Pero ¿era eso o no era estudiar? A mí mis papás me preguntaron y yo les dije que sí, que yo sí quería estudiar y estuve interna en el colegio en ese sistema prácticamente siete u ocho años. Ya los últimos dos o tres cataratos, sí ya fue externa con el apoyo y la ayuda de mi hermano y de mi familia. En ese momento, Lucy, en ese momento ya no tenías visión a los cinco o siete años? No, yo prácticamente quedé totalmente ciega a los siete años y medio. Y es decir, ¿tú tienes recuerdos de esa época? O sea, de cuando pudiste ver. Sí, 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 sí. Recuerdo, recuerdo. Afortunadamente, te voy a bendecir que yo quiera conocer los colores, conocer el sol, la luna, las estrellas, la cara de mis padres, de mis hermanos. O sea, tuve la gran ventaja de saber qué es la luz, qué es el color, a qué se refieren cuando hablan de uno u otro color. Algo que me parece bien interesante es que los colores primarios yo los reconozco y los conozco, pero, por ejemplo, si hay un color nuevo, por ejemplo, me pasó con el beige. En el tiempo en que yo era niña, ese color pues no sonaba ni tronaba. Y para poder entender cuál era el color beige, alguien me tuvo que explicar, ¿tú sabes cómo era un banano cuando le quitan la cáscara? Yo les dije, sí, así es más o menos el beige. Entonces, eso me permitió como tener esa referencia. Y a eso, a referencia, por ejemplo, con los colores nuevos o con las cosas nuevas. Es con base en eso. Lucy, una pregunta. En ese momento, ¿era obligatorio en el internado en el Instituto para Niños Ciegos o era opcional? ¿Cómo era el proceso en ese momento? Obligatorio. No había otra modalidad. Cuando ya estábamos en... Yo ya estaba en quinto, sexto de... Quinto de primaria o lo que llamamos antes primero bachillerato, ya empezó a hacer la modalidad de chicos que estudiaban este año. Y tú comenzaste en Ciegos y Sordos desde... ¿Año kinder, hasta qué grado? Hasta cuarto, hasta noveno. En ese momento era hasta noveno grado de bachillerato, cuarto grado de bachillerato. Ajá. Oh, de acuerdo. En ese momento... Ahora, cuando yo entré, se supone que todavía no estaba bien organizado el kinder o la transición. Entonces, yo estuve estudiando con compañeros en el grado segundo. Ahí ya me empezaron a dar el... Pero cuando ya se organizó el kinder, entonces ya empecé a estudiar con mis compañeros. Pero por las tardes yo iba para que me siguieran enseñar todo el preguraico. Así es. Bueno, Lucy, sigamos adelante. Yo iba porque en el instituto... Ah, bueno. Ok. Sigamos. Cuénteme. Bueno, Lucy, una pregunta. Allí está con usted su lazarillo, la perrita guía, con usted. Sí, sí. Ella la que estaba ahorita... Sí, sí está. La que estaba llorando ahorita, ¿es ella? Sí, es que la operaron y entonces estaba todavía bajo los efectos de la anestesia. Y por eso en veterinario yo creo que iba a llorar un poquito. Pero pues espero que eso no interfiera. No, 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 ningún problema. ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Es una labradora? Sí, es una labradora color dorado. Sí. Y se llama Sim Ha. Oh, la, la. Bueno. Y significa alegría en hebreo. Qué bueno. Bueno, Lucy, ese proceso de rehabilitación en el Instituto para Niños Ciegos fue en Cali, en San Fernando, ¿sí? En ese momento, ¿quién era? ¿Te acuerdas el director actual del Instituto para Niños Ciegos? ¿Quién era? ¿Y quiénes fueron tus compañeros de clase? Si son conocidos, pues, del gremio actual, de los que son populares en nuestra población ciega. Sí, a ver, la directora, cuando yo entro al Instituto para Niños Ciegos y Sordos, que entro a esa educación formal, ¿no? Básicamente entrábamos, era el colegio a estudiar. Y la directora era Sara María Domínguez de Copete. El subdirector era Carlos Hugo Campoan. Y estudié Transición con Luis Eduardo Peña, que es psicólogo, con Shirley Arias, un amigo. Y ya en el grado primero, desde el grado primero hasta prácticamente décimo y once, porque lo hicimos juntos. Estudié con Victoria Eugenia Ángel, que ya falleció. Sirley Arias y Apolinar Salcedo, el doctor Apolinar Salcedo. Nosotros estudiamos juntos desde primero hasta once, lo que llaman ahora once. O sea, primero en el instituto y luego en el colegio departamental de Eustáquio Palacio. ¿Eso qué año fue más o menos, Lucia? ¿A finales de los setenta o los ochenta? Nos graduamos en el setenta y cuatro, como bachilleres. Luego yo pasé a la Universidad del Valle y él pasó a la Universidad de Chile. Ya, yo quiero hacer un símil. El proceso de rehabilitación de un niño ciego en ese momento es muy diferente a como se da actualmente en un proceso de rehabilitación profesional o integral. ¿Qué diferencias ves tú a la actualidad? Ese proceso que hiciste tú. A ver, por eso lo aclaré ahorita. Cuando entramos al instituto para niños ciegos y sordos, entramos a educación formal prácticamente. O sea, aprendíamos a leer y a escribir obviamente con el braille. Las matemáticas usábamos lo que se llama una caja de matemáticas, que era con unos cubitos. Y el resto nos daban las áreas igual que se las daban a cualquier niño de cualquier escuela. O sea, español, matemáticas, inglés, ciencias sociales, ciencias naturales. O sea, no había un proceso de rehabilitación como tal propiamente dicho. Hasta el punto de que yo puedo decir que yo en el instituto, por ejemplo, aprendí un braille y todo, pero por ejemplo, yo no usaba el bastón. Yo no aprendí a usar el bastón. Hay que tener en cuenta que como éramos internos, había un lado para las niñas y un lado para los niños. Nosotros, las chicas vivíamos en el lado de las niñas, pero ya las clases eran en el lado de los chicos. Pero era un proceso de educación más que de rehabilitación. Luego, con el tiempo, tengo entendido que ya el instituto incorporó al PENSU la parte. O sea, el manejo del bastón, etcétera, etcétera. En nuestro tiempo, no fue así. Obviamente, nos enseñaron normas de convivencia, nos enseñaron presentación personal y todo, pero como parte del proceso de que estábamos internos. Actualmente, por ejemplo, la educación, debido a los cambios en el proceso educativo del país, los niños en el instituto solo están hasta el tercer año, prácticamente hasta tercero. De tercero en adelante, deben pasar a la educación formal. O sea, ya en los colegios, con los otros chicos y chicas. No sé si te queda... ¿Me escucha ahí, Lucy? Sí. Sí. Cuente. Bueno, ahora sí, vamos con el proceso... Vamos con el proceso de rehabilitación cuando llegaste a Estados Unidos. ¿Cómo llega a ser el curso de rehabilitación profesional en Estados Unidos? ¿Cómo llegas allí? Bueno, dije, en el instituto estudié educación formal, luego pasé el bachillerato, luego empecé a estudiar en la Universidad del Valle, pero mi compañero, excompañero y amigo Luis Eduardo Peña ya había ido a hacer a Arkansas Center Pride for the Blind el curso de rehabilitación profesional. Entonces, él nos citó, nos reunió una vez a Polinara, a Zilei, a Victoria y a mí, para contarnos la experiencia. Entonces, yo le dije que yo quería hacer la rehabilitación en... Sí, momentito, por favor, momentito. Es que hay un micró... Marlon, ¿me puedes verificar? ¿Hay un micrófono abierto allí o es el sonido ambiente del espacio de Lucy? Sí, que no lo identifico, que hay un sonido... No, micrófonos abiertos no hay, Carlos. Ah, debe ser entonces el suyo, Lucy, no hay problema. Bueno, adelante, Lucy, sí. Bueno, como decía, nos reunimos, él nos contó de la experiencia que había tenido y yo le dije que yo quería ir a hacer la rehabilitación en Estados Unidos. Entonces, me dijo, ¿qué por qué? Yo le dije que... Perdón, espérate un montón. Muchachas, por favor. Sí, se nos colabora la ECC porque estamos... Ok, colando sonido. Vale. Bueno, que yo quería hacer el curso de rehabilitación allá porque, pues, gracias a Dios he contado con una familia 100% maravillosa que en todo momento me ha apoyado, pero obviamente también ha habido alguna dosis de sobreprotección y yo era lo suficientemente clara para saber que para mí y para ellos era mejor hacer el proceso fuera del país. Además, estaba estudiando idioma. Luis me dio la dirección, yo escribí. Resulta que conté, pues, mi deseo de ir a estudiar allá. Me dijeron que no había problema, que me daban una beca. En ese momento, a las tres, en Latinoamérica le daban la beca a tres países y una de esas becas me la dieron a mí. El director del Arkansas Central for the Blind vino a hacerme la entrevista. Yo ya estaba en sexto semestre de la Universidad del Valle y en ese momento, pues, incluso mi papá me acompañó, pero la condición era que si yo viajaba tenía que hacerlo sola, que no podía viajar nadie conmigo y que iban entonces a esperar a que yo terminara la universidad, yo le dije que mi intención era hacer la rehabilitación y mi propósito en ese momento era quedarme en Estados Unidos para estudiar traducción simultánea. Bueno, cosas que a uno se le ocurren. El director de la escuela me dijo que no había problema, que esperaríamos los tres años. Yo terminé la universidad con compañeros de las Américas. Me dieron los pasajes para viajar a Estados Unidos. En ese momento tú estabas haciendo la licenciatura en educación y lengua moderna, ¿cierto? Cuando me hicieron la entrevista, sí. Y terminé la licenciatura. A raíz de eso se empezó a fracuar, entre comillas, lo del viaje, pero pues todo se quedaba en que sí, que qué rico, que qué bueno, pero al mismo tiempo no había, pues, nada concreto. Un Mr. Pumpe, un gringo que vino voluntario de compañeros de las Américas, a Lindsay, me conoció, yo le conté lo que estaba haciendo y cuál era el propósito. Él me ayudó a gestionar los pasajes con compañeros de las Américas. Sin embargo, todavía recursos no había. A mí me escribieron de la escuela. Yo dije que todavía no tenía la alimentación ni el alojamiento, porque la pensión eran 7 mil dólares, pero la alimentación y el alojamiento sí debían poder por mi cuenta. ¿Eso qué año fue? ¿Qué año fue ese, Lucy? En el 79. Yo me gradué en el 79, ¿cierto? Es decir, tú te graduaste como licenciada inmediatamente ya. En el 79, sí. Viajaste a Estados Unidos luego. No, no, yo viajo a Estados Unidos, por eso estoy contando como la historia. Sí, así es. Resulta que cuando yo me gradué, empiezo a gestionar los desviajes, pero pues las ayudas no resultan. Al final logré conseguir una beca parlamentaria con el ICTES y logré el pasaje con compañeros de las Américas y como en ese momento de la beca yo todavía no sabía que la tenía, les escribí diciéndoles, pues, ¿qué no? Que yo iba a tener que renunciar a la opción porque no tenía los recursos. Entonces, de la escuela misma, gestionaron con el Club de Leones Internacional una nueva beca y pues yo me fui muy bendecida porque tenía las dos vetas y tenía los pasajes. Hasta julio de 1981 no había viaje y prácticamente ya se habían acabado las esperanzas. Pero en septiembre del 81 llega la noticia de la beca parlamentaria, llega la noticia de la beca de Club de Leones Internacional, se presentan los papeles, nos presentamos, lleno el I-20 que era el formulario para poder viajar, se me concedió la visa y viajo en enero de 1982 a Estados Unidos. Maravilloso. O sea que a ti te fue muy bien con el lenguaje porque ya tenías un buen recurso de idioma, un buen complemento. Eso fue un gran logro para ti, llegar con el dominio del lenguaje total. Sí, sí, fue muy importante sobre todo porque al lugar donde yo iba solamente había tres personas que hablaban español. Y exactamente en qué centro educativo, ¿cómo se llama? ¿En Kansas? ¿Kansas qué es? Arkansas Center for the Blind. ¿Así se llama el centro? Sí, y queda en el estado de Arkansas y la capital es Little Rock. ¡Oh, ya, ya! ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Estuve seis meses y luego pasé un mes recorriendo Carolina del Sur, visitando centros de rehabilitación que ellos tienen allí para conocer los procesos que se desarrollaban y también pues para compartir mi experiencia. ¿Y cuál era la temática, asumiendo que tú ya sabías braille, usabas tu bastón? O sea, ¿qué temática se hizo en ese curso de rehabilitación profesional? ¿Cómo fue ese proceso? ¿O qué temas nuevos para ti llegaron? Bueno, en braille pues no había lío. No tuve ninguna necesidad de aprenderlo. De pronto reforzaron un poquito la estenografía en inglés. Solo eso. No conocía el abaco. Allí aprendí abaco porque, como dije, las matemáticas nosotros las manejábamos con otro sistema. El bastón, pues yo medio manejaba el bastón, pero yo no había tenido un curso de rehabilitación. Recuerdo mucho las palabras del profesor de movilidad, de orientación de movilidad, cuando me dijo, ¿tú manejas el bastón? Yo le dije, no. Me dijo, ¿por qué? Le dije, primero, porque me da miedo. Segundo, porque me da pena. Entonces, me dijo, cuando terminemos este curso de rehabilitación, para ti tu bastón van a ser tus ojos y nunca vas a querer separarte de él. La verdad fue que... O sea, tú aceptaste en ese momento la vanidad como mujer de no aceptar el uso del bastón. Esa fue la realidad. Sí. ¿Y qué te hizo cambiar de eso? Porque es importante saber cómo afrontaste eso. ¿Qué me hizo cambiar de eso? La independencia y la seguridad que fui adquiriendo. La realidad fue que ese es el proceso. O sea, inicialmente, y verdad, las principales razones, a nivel de orientación y movilidad, yo he vivido un proceso muy interesante. Al principio de mi proceso como persona ciega, yo no usaba el bastón, no usaba orientación, no pensaba que necesitara orientación y movilidad, porque, pues, tal vez, equivocadamente, que no debería ser así. Mis papás lo que me habían dicho a mí era que el doctor había dicho que yo no podía ver, pero que cuando tuviera 15 años y me operara, yo iba a volver a ver. Entonces, yo siempre dependía de mis amigos, de mis hermanos, de mis vecinos, de mis compañeros, para andar. Entonces, yo no veía la necesidad real de tener que utilizar un bastón. Incluso cuando estaba en el colegio, pues, lo medio usaba porque tenía que usarlo, pero que yo manejara el bastón y me sintiera segura, no. ¿Por qué? Por las dos razones que le dije al profesor, que repito, me daba miedo, miedo a perderme, miedo a caerme, miedo a no hacerlo bien, y me daba pena, como mujer y como chica, en ese momento, por vanidad, que me vieran con el bastón. No me sentía como... Después, cuando ya hice el curso, cuando yo vi las ventajas y las bendiciones que adquiere poder desplazarse uno solo, en ese momento, la realidad es que las cosas cambian y empiezo a vivir un proceso maravilloso. La verdad es que digo yo que he vivido todos los procesos. ¿Por qué? Porque después de estar utilizando el bastón por más de 20 años, se me cumple uno de mis grandes sueños, que era tener un perro guía. Yo los conocí en Estados Unidos porque una de mis compañeras de cuarto tenía un perro guía, y a mí me parecía genial cómo ella se manejaba con él y todo, pero en ese momento las condiciones a nivel de leyes en el país no daban para eso y pues mi situación económica también tampoco daba como para yo poderme desenvolver siempre a través de un taxi o algo así. Entonces, al final renuncié, aunque ya incluso me habían concedido que me quedara dos meses más para tener el perro guía. Y solamente lo logré tener en el 2013. Lucy, se me surge una inquietud. Bueno, y en el Instituto de Niños Ciegos, cuando hiciste tu proceso escolar, allí no era obligatorio usar bastón, eso era opcional, porque yo recuerdo, pues normalmente en el instituto una de las materias es orientación y movilidad y es obligatorio. ¿Cómo era en ese momento? ¿O era opcional? ¿Usted quiere utilizar bastón, sí o no? ¿O lo usabas, pero luego lo dejabas cuando ya salías a la calle? No, en el instituto en ese momento orientación y movilidad no era una obligación. ¿No era obligatorio? No, no era un área. O sea, a nosotros no nos dieron, a nosotros no nos dieron orientación y movilidad dentro de lo que nos dieron en el colegio. Claro, era algo ya... Fue después, cuando ya se vio la necesidad y la pertinencia de que las personas ciegas, sé que los niños, además de aprender las áreas y el currículo formal, también aprendiera y fortaleciera el currículo que tiene que ver con la preparación, porque para los niños no es rehabilitación, sino habilitación. Así es. Bueno, Lucy, ¿qué sigue después? Tú terminas tu proceso de rehabilitación profesional, así se llama lo que hiciste en Estados Unidos, ¿cierto? Rehabilitación profesional. Rehabilitación profesional para personas ciegas, sí. Qué bueno. ¿Qué sigue allí? Tú vuelves a Colombia en el 82. ¿Y qué sigue después de ahí, Lucy? A ver, cuando yo termino la universidad, para eso me tengo que volver a decir que cuando terminé la universidad del Valle, después de eso, pues mi segunda opción cuando salí al bachillerato era estudiar Derecho. Entonces empiezo a estudiar Derecho en la Universidad Libre, gracias a una beca que se me da y la cual me ayuda a gestionar Apolinar Salcedo en ese momento. ¿Y cómo decides Derecho? ¿Es ese cambio? Porque me gusta. Porque siempre me gustaba. Desde el principio. Siempre me había gustado. ¿Y por qué arrancaste con licenciatura y no con Derecho en el principio? ¿O fue lo que se te fue dando? No, porque cuando llegaron los exámenes de la Universidad del Valle, con Victoria nos presentamos, nosotras éramos muy amigas y nos presentamos juntas y pasamos los exámenes de la del Valle y yo decidí seguir idiomas. Apolinar, por ejemplo, decidió seguir Derecho y yo entré a estudiar idiomas y cuando terminé y me gradué, después de eso hablamos y yo le dije, no, yo sigo con la idea de estudiar luego Derecho. Entonces me dijo, pues si quieres, te ayudo a ver si hablo para ver si te dan una beca. La verdad es que, gracias a Dios, se me pudo dar esa beca y empecé a estudiar Derecho a finales del 79. Yo empiezo Derecho, estoy estudiando y en el 82, cuando yo viajo, yo pido una licencia en la universidad. Al pedirle la licencia, me estoy los seis meses, seis, casi siete meses en Estados Unidos. Cuando regreso, hablo con el decano, me dice, ¿cómo te fue? Le cuento, me dice, bueno, todo bien. Y me dijo, y entonces, le dije yo, si usted me apoya, yo quiero presentar mis exámenes desde el tercer año de Derecho. Me dijo, ¿te sentís capaz? Y yo, sí, yo me siento capaz. Y con la ayuda de un grupo de compañeras y todo, empiezo a estudiar, eso sí, día y noche. y afortunadamente logré pasar todas las materias. Hubo unas en las que me colocaron menos del cinco, que era lo que calificaban en ese momento, porque obviamente no había estado. Pero, ¿por qué se logró eso? Porque en ese año fue un año atípico en Colombia, hubo paros, hubo elecciones, hubo suspensión de clases y además yo tenía pues los tres meses de licencia. Entonces, todo eso se empató y por eso se me concedió eso y logré terminarlo. ¿Cuándo regresé en Derecho? Por eso no me quedé en Estados Unidos, porque ya había empezado la carrera de Derecho. ¿Qué hago? Cuando llego, sigo estudiando, termino Derecho, se me ofrece la posibilidad de entrar como coordinadora seccional del Instituto para Niños para Ciegos Nacional para Ciegos en el Valle y en ese cargo permanezco durante cuatro años. Es decir, tú comienzas como coordinadora de la seccional INCI en Cali en el año 83, 84? En el 85, cuando ya termino Derecho. Ah, pero fue un empate maravilloso, fabuloso, Lucy. Sí, fabuloso. Y también en eso tengo que reconocer el apoyo de Apolinar. Es decir, Apolinar, Apolinar Salcedo fue uno de los influencios para que pudieras estar en esa coordinación de seccional INCI en Cali. Pues yo no lo puedo asegurar así, pero que ha sido uno de mis ángeles de la guarda. Ángeles de la guarda, correcto. Ya, Apolinar siempre fue muy, un líder, ¿no? en ese momento se reflejaba desde ese momento, ¿no? Ajá, sí. Qué bueno. Bueno, y esa experiencia ya como coordinadora del INCI, ¿qué sigue allí? Ya empezamos la coordinación del INCI, seccional INCI, Instituto Nacional para Ciegos de Colombia, ¿hasta qué año? ¿Cómo fue ese proceso de coordinación del INCI, Cali? No, puede ser duro, interesante, irritador, digo yo. ¿Qué inconveniente y ventajas? Pues, ventajas es que la población con discapacidad visual en ese momento tenía la posibilidad que el Estado tenía cargo de los servicios directos de rehabilitación. O sea, las personas en las distintas ciudades del país acudían al INCI y el INCI brindaba esos procesos de rehabilitación, había prevención de la ceguera, había educación y había... no creo que eran básicamente esos. Y el Estado era el encargado de hacer el proceso. Realmente había momentos difíciles porque los recursos no son muchos, había que buscar donaciones, había que buscar cómo mantener la sede y después de ese proceso ya se da pues la organización, también había el departamento de cultura, entonces se hace toda una sinergia y pues en la parte administrativa también estaba, nosotros contábamos con un profesor de orientación de movilidad, contábamos con trabajadora social, con pagadora, con todos estos procesos y hacer siempre contacto con conversación, con alcaldía, con instituciones educativas para la parte de educación, etcétera. Y las personas llegaban, se rehabilitaban, había todo un conjunto de áreas, actividades de la vida diaria, todo, todo lo que implicaba un proceso de rehabilitación. ¿Recuerdas el equipo de trabajo en ese momento quiénes eran a tu cargo? Sí, estaba Alma Guerrera que era el profesor de orientación y movilidad, estaba Elizabeth Arango que era trabajadora social, Gladys Conde que era la pagadora, estaba la profesora Victoria Eugenia Ángel antes de fallecer, estuvo Efraín Vanquero también, estuvo Alba Lucía Goyave, también fue docente del INCI en ese momento, o sea, hubo un equipo muy, muy bien configurado, bien organizado. O sea, eran profesionales, licenciados, ¿cierto? La mayoría, ajá, exactamente, mínimos licenciados, exacto, y realmente el equipo fue muy, hubo psicólogos y pues se contaba con todo el apoyo y toda la asesoría que eso implica, ¿sí? Sí, ¿cuántos usuarios, cuántos usuarios en ese momento atendía la seccional INCI-CALI? ¿Cuántas personas había por curso? ¿Cómo, cómo se manejaba en ese momento? No, no, se manejaba lo mismo que se, que se manejaba los procesos de rehabilitación por las distintas áreas y era personalizado, ¿no? Lo que siempre se ha manejado, sí. Sí, sí. ¿Y cuántos usuarios? Pues yo creo que un promedio de 10 a 20 usuarios por año. Así es. Porque era personalizado. Y el proceso duraba un año más o menos. Relativo, ¿no? O en ese momento sí más o menos era un año, ¿no? Claro. Bueno. Sí, porque la rehabilitación al ser personalizada, hay personas que salían en cinco meses. Usted ya les veía usando el bastón, manejando el braille, haciendo actividades de la vida diaria, ya lo veía trabajando en lo de matemáticas, o sea, utilizando el abaco porque ya se empezó a implementar el abaco como parte del proceso. Ya se empezó en ese tiempo, estaba empezando un poquito el cyberbox, que era un acercamiento a la tecnología, pero el promedio podía ser cinco años y había gente que se demoraba hasta dos. Eso es muy relativo. Relativo, sí. Y bueno, hasta, y tú además de ser coordinadora, atendías materias, braille, abaco, eras docente también, además de la coordinación. No, en el momento no. Solo coordinación. Solo coordinación, y con eso había más que suficiente. Más que suficiente. Porque había que atender a la parte administrativa y había que atender al equipo y había que manejar todo lo que se refería a donaciones, a organizaciones, a programas, a entrevistas, a solicitudes de situaciones, todo lo que se manejaba dentro del INSI en ese momento, porque como te digo, la atención estaba dirigida esencialmente a los usuarios. La seccional era allí en el barrio Las Delicias en Cali o era en otro barrio? Sí, la seccional del INSI empieza a funcionar en el en el en el barrio de Las Delicias debido a que una escuela en la alcaldía cede el terreno y se firma un contrato de acomodato con el INSI en ese momento por 25 años. Así es. Bueno, bueno, ¿hasta qué años estuvo Lucy en la coordinación de INSI Cali? y cómo cómo fue la terminación de esa coordinación? Pues a ver, como estos son nombramientos de libre nombramiento esos son cargos de libre nombramiento y remoción porque son cargos públicos simplemente así como me nombraron como coordinadora en noviembre del 89 me llegó el ácido ha sido un placer tenerla aquí como coordinadora le vamos a dar la oportunidad a otra persona y gracias eso fue en noviembre del 89 hasta el 89 estuviste en coordinación INSI sí de acuerdo ya ¿quién te hizo la te siguió el cargo ¿quién? ¿quién comenzó en ese momento? Liliana Domínguez Liliana Domínguez de acuerdo bueno ¿y qué sigue ya en esa etapa Lucy ya después del 89? ¿qué sigue allí? Pues afortunadamente pues yo era licenciada en educación de lenguas modernas y lo se logró gestionar con el ministerio de educación o sea hubo la opción de volver a Lince de que se me reintegrara como coordinadora o de entrar como licenciada y docente a mí se me preguntó y yo le dije a la persona que me planteó la opción y dije yo no yo quiero ejercer mi carrera y se me nombró como docente oficial y empecé a trabajar desde 1990 como docente oficial primero como licenciada como docente de inglés y español en un colegio cooperativo y luego estuve en comisión vuelvo a Lince pero ya como docente en comisión para apoyar los procesos de rehabilitación ya como profesora de braille y de abaco y estoy durante 10 años después de esos 10 años de estar apoyando en Lince por porque hay cambios digamos de política se me vuelve a pasar al área oficial y ya pero ya entro como docente de apoyo propiamente dicho y empiezo en el colegio central provivienda es una institución de que queda en Alfonso López Humarejo de ahí me pasan como docente de apoyo a la merced a a San Vicente de Pabón más bien luego se da la reforma educativa y paso ya como docente de apoyo a la República de Israel donde todavía estoy eso es en el 2004 Lucy Lucy ¿Cómo fue ese proceso de docente de idiomas en un colegio regular? ¿Era grados noveno diez y once? ¿Qué tipo de grados? Eran desde sexto hasta el grado once ¿Y cómo hacías tu clase? A ver ¿Cuál fue el proceso que yo hice como docente de área regular? Así es Yo contraté a una persona una chita se llamaba Dolly entonces a mí me tocaba trabajar por la tarde entonces con ella yo preparaba mis clases preparábamos carteleras preparábamos todas las ayudas visuales que se necesitaran y yo en la tarde estaba en el colegio en mis áreas realmente el proceso con los chicos fue bien interesante sobre todo porque yo siento que logré una gran empatía con ellos no obstante pues es como mi percepción en mi grupo no sentí yo que hubiera desórdenes o algo sin embargo pues las directivas siempre estaban muy asustadas de tener dentro de su grupo de docentes una persona ciega y eso pues al final del año académico fue que ya se evidenció cuando la rectora empezó a distribuir la carga académica y a mí no me dio carga entonces yo le pregunté que qué pasaba entonces me dijo que no que era que el manejo que la disciplina aunque yo supe compañeras que eran videntes y tuvieron más problemas de disciplina con los chicos que con yo entonces fue bien complicado por ese lado pero yo siento que hice un buen trabajo con los muchachos sin embargo en este momento pienso que aprendí aprendí mucho pero en ese momento todavía había demasiado barreras y demasiados prejuicios entonces pues eso incidió la rectora en ese momento me pregunta no tranquila usted se puede quedar aquí se queda en la biblioteca yo le dije no yo soy una profesional y yo me respeto y necesito respeto si usted piensa que yo no puedo trabajar como docente entonces dígame qué hacemos porque yo no me voy a mí no me van a regalar este sueño entonces fue cuando me preguntó que si yo tendría algún problema en volver al INSI dije yo no yo no salí del INSI con ningún problema ni por ninguna razón entonces me dijo me dijo por qué no habla con la directora para ver si la pasa como docente del INSI nuevamente en comisión y en ese momento pues hablé con Liliana y hicimos toda la gestión se hizo la solicitud la rectora lo autorizó la secretaría de educación lo autorizó y por cuando pasó pero como digo con los niños pienso que fue un proceso bien enriquecedor duro sí porque me tocaba trabajar por la mañana y por la tarde porque me tocaba pagarle a una chica para que me ayudara a preparar clases y luego a calificar a las notas etcétera pero fue valioso pero con relación a los adultos que es donde siempre hay el gran problema la gente no no confiaba plenamente que yo estaba haciendo buen trabajo es decir Lucy ahí se veía ya la subestimación que hay que se ve ahora en este momento de 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 la incapacidad que las personas venen las personas ciegas para ejercer un cargo no con la con toda la profesionalidad que uno pueda tener o sea se veía esa subestimación en ese tiempo yo siento que se evidenciaba y se venció más yo pienso que ahora ha habido un cambio bastante bastante interesante y pienso que algo positivo aunque todavía generalmente tenemos que hacer un trabajo muy bueno porque nosotros depende que se abran o se cierran puertas bueno Lucy como ya bueno eso era año 90 y pico finales de los 90 cuando entro como docente sí correcto ya bueno y que bueno sigues docente docente idioma hasta que año estuviste no solamente estuve un semestre directamente como docente oficial solamente un semestre me lo paso a Lindsay ok ya como Lindsay ya quedas como de planta como docente de Lindsay haciendo las áreas áreas tifológicas que le llaman cierto sí pero no pues no de planta yo seguía siendo docente de municipio ah ya ya de municipio bueno y en ese momento bueno vamos a empezar ya a aplicar la tecnología que tecnología empezaste a utilizar ya a fin eso ya era a finales de los 90 no como era la aplicación de la tecnología cuando el Lindsay cambia justamente yo estaba como 70 todavía en comisión cuando el Lindsay cambia su estructura y ya deja de prestar servicios directos a la población y por consiguiente deja de de brindarle la obtención a la población con discapacidad visual de manera directa porque se crea se establece el decreto que dice que eso está a cargo de los entes territoriales entonces se empieza a fratuar esa reforma y se empieza a plantear la posibilidad de que los entes territoriales asuman el proceso en ese momento que es en el 94 más o menos se empieza a liderar como ese cambio en Cali pues fuimos muy juiciosos entre comillas escribimos hablamos escribimos al presidente a todo el mundo para evitar que se diera la reforma pero igual se dio y el INCI deja de funcionar como sección al valle en ese momento pero pues nosotros un grupo de amigos empezamos a decir bueno nosotros nos vamos a nosotros podemos ya tenemos nuestra vida organizada pero que va a pasar con la gente que viene después de nosotros y decidimos formar la asociación de y para limitados visuales porque para contestar te digo eso porque solo cuando ya se constituye a Soli ¿sí? solo en ese momento que es en el 96 es que ya se empieza a pensar en la parte tecnológica ya se consigue un ciberbox empiezan a unos unos pinitos ya nos empezamos a acertar al computador con mucho susto pero ya se empieza a dar el proceso como tal y eso hace que ahí son como los primeros pinos en el 96 en adelante correcto bueno y luego sigue Lucy la maestría en lingüística de español o eso sigue ya mucho después no no la maestría incluso la maestría fue antes yo estudié la maestría en 1989 no en el 90 empiezo a estudiar la maestría en lingüística y español y me graduó de ese proceso porque fue en la universidad del valle y ustedes saben que uno en el valle empieza pero no sabe cuándo termina aunque teóricamente eran solamente tres años pero mientras uno hace toda la parte presencial luego la tesis el proyecto y toda la cuestión hasta que se aprueba y uno se gradúa son más o menos cuatro o cinco años casi lo mismo que el pregrado y me graduó en el 95 de la maestría ya excelente bueno y hablemos de la especialización en comunicación organizacional ¿qué es eso? ¿dónde fue eso? esa fue en la universidad autónoma de occidente y fue en el 2011 ¿por qué? porque yo ya había ascendido en el escalafón docente hasta la categoría tres para poder acceder a la catorce la idea es que tenía o que escribir un libro o tenía que hacer una investigación o tenía que hacer una especialización y con por ser docente 2277 para los que llegan a entender de qué estoy hablando simple y sencillamente pues lo más fácil era hacer una especialización entonces fui a la universidad autónoma presenté las pruebas en la entrevista me dijeron ¿por qué no la ¿por qué no la hacen la del Valle? le dije yo para mí la mejor universidad es la universidad del Valle sin embargo yo necesito terminar mi especialización en un año ustedes me lo garantizan y por eso entré a la universidad del Valle ve a la autónoma y justamente una anécdota bien interesante es que entré a hacer esa especialización con mi sobrina las dos fuimos con discípulas en ese momento ¿cuál es el nombre de tu sobrina? mi sobrina María Juliana Ospina Manzano a tu sobrina no pues es que estabas ahí en familia qué bueno sí pero fue bien interesante eso fue en el 2011 sí ya bueno Lucy una pregunta ¿qué pasó con la carrera de abogada? ¿tú ejerciste? ¿litigaste? ¿o eso lo dejaste para tu 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 cargo posterior? no mi carrera de abogado me sirvió en primer lugar cuando fui coordinadora del INSI obviamente la parte administrativa me apoye mucho obvio claro y fuera de eso también brindaba asesorías no me gustó el litigio incluso cuando salí del INSI tuve la opción con una amiga con la doctora Sandra Ortiz de litigar de ser parte de su mujer pero la verdad el litigio no es que me llamé mucho la atención entonces yo me dedicaba más que todo a asesorar a orientar parte de familia en ese sentido y además la carrera de derecho da mucho bagaje cultural y como una de mis grandes vocaciones es escribir pues me fortaleció y me fortalece para eso es decir tú tú hiciste tu carrera de derecho pero tenías otra mentalidad para seguir otro tipo de jurídico legislativo penal cuál era tu gusto como como persona en el campo de derecho no me gustaba mucho la parte de familia la parte civil me llamaba mucho el notariado de registro pero es algo que obviamente por la incapacidad es difícil de ejercer pero me gustaban mucho esas áreas bueno hablemos de los diplomados y seminarios en tiflológicos ¿qué tanto hiciste allí? bueno a nivel de tiflología el INSI brindaba siempre fortalecimiento en el manejo de braille y abajo al grupo de docentes y yo por ejemplo cuando ya estaba como docente del INSI participé en los que el INSI programó también el centro de rehabilitación para adultos ciegos crack también dictó algunos que se que pude hacer con ellos fuera de eso a nivel de una alianza temporal que hubo en un momento dado entre el INSI el del instituto para niños ciegos y sordos el Tobias Emanuel y sí se hizo también una alianza temporal y nos dieron como docentes ya estaba haciendo como docente oficial también dieron unos diplomados en eso participé fuera de eso hice diplomados en Zenda en la universidad y también hice pedagogía y manejo de sistemas en el Sena fuera de eso hice curso de liderazgo primero en la universidad con el apoyo del arquidiócesis de Cali y también hice el curso completo de liderazgo en líderes cuánticos hice todo el PLQ que es todo un proceso de superación y de liderazgo a nivel cuántico cuántico es algo de proceso de liderazgo ¿cierto? sí señor ya para trabajo con comunidad convivencia toda esa cuestión perfecto bueno los talleres de literatura a ti tú tienes vocación de escritora desde niña y los talleres de literatura ¿qué pasó allí? y poesía bueno o sea yo desde pequeña desde niña me gustó la literatura el poema escribir yo sé declamar sé cantar horrible pero declamar muy bien además porque tuve una tía mi tía Lina Lina Sandoval que declamaba hermoso y declama hermoso y ella me enseñó desde niña entonces a mí me llamaba la atención y a nivel de de historias y de aventuras yo siempre he sido muy aficionada a las películas al cine y a la televisión entonces cuando una de las anécdotas que yo tengo es que cuando yo estaba en interna y salía los viernes entonces yo me veía las películas en la televisión películas de aventura como el famoso viaje al fondo del mar y otras y cuando volví a los lunes al colegio yo les contaba a mis amigas la película que había visto pero siempre le aumentábamos más cosas les contaba y fuera de eso en ese momento empecé a escribir una una novela que se llamó los los tres aventureros fue como mi primer intento de escribir una novela y también empecé a escribir la que luego se cristalizó en la publicación que fue en ese momento le llamaba un ángel de amor y empecé a trabajar como en esas pero tenía muchas muchas como ideas y escribía y escribía historias cuentos novelas y poco a poco pues me fui como encabezando por ese lado cuando fue el quinceavo concurso no el quinceavo encuentro de mujeres poetas en Montanillo yo fui a ese encuentro allí y participé todos los días del evento y dentro de eso se ve de las actividades se dictaron unos cursos de talleres de poesía y allí estuve también presente y participé ya a nivel como de concursos empecé me gané el primer concurso de poesía participé más bien en el primer concurso de cuentos de poesía organizado por el INSI y la Secretaría de Cultura de Cali me gané el puesto de poesía y me publicaron unos versos de acuerdo con el premio ¿qué año fue? ¿qué año fue Lúcia ese premio de poesía? no me acuerdo 2000 y pico ¿no? sí, fue el primero el primer concurso luego de eso la Secretaría de Cultura de Cali me planteó la opción de publicar uno de mis libros yo tenía en ese momento dos libros un poemario y tenía la novela que luego y esos dos libros se pusieron a evaluación tengo entendido con la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle y allí se determina que la novela está prácticamente lista para publicar que era pues como la opción más indicada pero obviamente salía menos costoso el poemario entonces me publicaron el poemario que se llamó Destellos Interiores eso fue con patrocinio de la Secretaría de Cultura Destellos Interiores de Llama el poemario así y es una recopilación de tus poemas desde desde que escribiste tus primeras textos no la verdad es que como una pieza como anda por aquí por allá en algún momento dado cuando yo pues mis poemas todo el mundo decía que eran hermosos y todos los mandé a una editorial pero uno de los evaluadores o el que me contestó me dijo que no que estaban muy bonitos como para la casa pero que me dedicara a otra cosa para la casa en ese momento pues uno como que ahí se ah no pues para eso tengo mi carrera tengo mis otras cosas y dejé de escribir por un tiempo pero ese libro se alcanzó se alcanzó a publicar no 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 porque era simplemente pues la opción para ver si se publicaba o no fue una prueba piloto si exactamente así es ya y que pasó con la novela diálogos con papá esa que fue diálogos con papá y la a ver en el dos mil diecisiete eh yo decido autopatrocinarme y con la editorial Greinart eh logro concretar que se publiquen dos libros míos uno la novela que se llama Un ángel llamado Edith que es una novela de tipo juvenil y logro que se publique el segundo libro que es diálogos con papá el segundo es prácticamente un homenaje a mi padre 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 falleció en el 2015 y ese diálogos con papá está conformado por cartas y poemas y versos ese sí se publicó ese sí fue publicado esos dos son publicados la novela en su primera parte y diálogos con papá pero diálogos con papá es un reconocimiento a tu a tu señor padre sí señor ya y de las vivencias que tuve con él y un ángel llamado Edith es una novela una novela juvenil sí pues mi sueño mi objetivo y mi esperanza de todos modos además porque siempre que los comentarios siempre han sido muy positivos y mi objetivo es que con los jóvenes sobre todo porque es una novela de tipo juvenil les llegue un homenaje un mensaje positivo donde ellos sepan que aunque las cosas son difíciles ellos tienen la capacidad de transformar la historia correcto bueno sigamos Lucy con el tema con la arquidiócesis de Cali que tú estás de catequista como es ese tema eres líder y líder cuántica en la arquidiócesis eso que es no 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 a ver yo hice el curso de liderazgo en la arquidiócesis así es pero el curso de liderazgo cuántico lo hice fue otro proceso con otra empresa son dos cosas distintas sin embargo como católica practicante pues yo desde que salí de la universidad del Valle incluso quise hacer mi confirmación aspiré al sacramento de la confirmación y en ese allí a partir de eso se formó el grupo juvenil pues obviamente los demás eran siempre les he llevado como 10 años a los chicos con los que he estudiado o he interactuado entonces eso me ha permitido justamente por eso conocer tanto a los jóvenes entonces allí formamos el grupo juvenil de allí de allí surge el grupo de catequesis también pertenezco a él de allí surge la infancia misionera de la cual fui asesora y fui líder por mucho tiempo lo mismo de juvenil a nivel juvenil y luego ya cuando ya estoy trabajando en el mundo laboral pues me alejo un poco pero luego regreso y actualmente por ejemplo soy delegada de la palabra yo leo afortunadamente muy bien y sé proclamar la palabra fuera de eso pertenezco al apostolado de hijas de María soy líder de una pequeña comunidad y colaboro en la padonquia en todo aquello que se puede es decir tú tú ayudas tú ayudas al grupo de los que están preparándose para primera comunión y confirmación a los jóvenes en ese momento no fui sí ayudé estuve durante 10 años pero luego ya como te digo cuando vuelvo a la padonquia ya no entro como catequista sino como delegada de la palabra como asesora de infancia misionera como como hija de María como misionera de la nueva evangelización y pues en diferentes apostolados ese trabajo tuyo ya es con la comunidad es voluntario tuyo sí 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 claro un trabajo tuyo voluntario excelente bueno Lucy hagamos una retrospección cuál a quién le podemos dar un agradecimiento a tu familia que siempre estuvo contigo en el desde que estabas en el instituto para niños ciegos que siempre estuvo ayudándote leyéndote colaborando en tus cosas académicas de tu familia a quién un hermano tu señora madre tu padre para hacerle un reconocimiento a quién a quién le podemos dar reconocimiento a mí bueno a quién a tengo que darle agradecimiento primero que todo a mi a mi padre a mi madre a mi hermano a mis hermanos realmente si no hubiera sido por ellos hubiera sido muy muy complicado también a vecinos tuve vecinos extraordinarios que me leyeron que estaban ahí a punto para grabar para grabar menos casés a mí por ejemplo en idiomas me tocó pasar a punta de pizarra de pulsón el los libros de inglés uno por uno y para eso tenían que grabarme y luego yo llegar a copiar y mis hermanos siempre me leían mis amigos mis compañeros fue algo extraordinario por ejemplo cuando estaba en el colegio mi papá siempre desde que empecé por ejemplo en el eustaquio él me llevó todo el tiempo y todo el tiempo iba por mí cuando ya entré a las otras universidades inicialmente me llevaba a la del valle ya cuando entré a la libre que también me llevaba y me llevaba al principio cuando ya volví el curso de rehabilitación ya él me llevaba pues era más fácil y volvía ya yo me volvía sola en bus pero realmente toda mi familia todos ellos para mí son han sido una fuente de apoyo de ánimo cuando he querido tirar la toalla porque como ser humano a veces uno quiere tirar la toalla siempre estuvieron ahí y el principal agradecimiento obviamente es a Dios yo no soy lo que soy si no fuera por que creo y siento que hay un ser especial que siempre me ha mimado y ha estado permitiendo que se me abran los caminos incluso cuando aparentemente todos están cerrados correcto hablemos de las adaptaciones de tecnología en tu bueno ya como pre maestría en tu especialización ya empezaste a usar tu lector de pantalla JOS utilizabas una grabadora ya digital ya no de casete me imagino que adaptaciones de tecnología hiciste ya en ese momento para poder adaptar toda la tecnología con el auge de la tecnología actual ya en la especialización si ya empezaba ya usaba el computador y usaba el JOS obviamente con los conocimientos y las enseñanzas que entre otras me dieron personas como tú en el SENA entonces ya empiezo a usar el computador además ya en ASOL también teníamos algunos equipos empiezo a trabajar aunque no tan de lleno sin embargo ya me empiezo a acostumbrar más a los libros digitales a los audiolibros a todo este proceso y empiezo a impulsionar mucho en ese aspecto un primo Maynardo Manzano me manda a regalar el primer celular con la posibilidad de que hablara que ya empiezo a usar entonces eso recuerdo que era un Nokia ya después empiezo a incursionar con otro teléfono un amigo Hernán Andrés me dijo ¿por qué no te pasas a Apple? ¿por qué no te pasas al iPhone? pero pues era un teléfono digital y yo decía uy no yo no sé como yo necesito que tenga teclas para por lo menos saber pero me dijo hágale que usted es capaz y di el salto y verdad empecé a trabajar con los productos Apple y la verdad es que en este momento prácticamente mis dispositivos son Apple tengo desde el teléfono hasta el Mac pues que no es que sea la que mejor los maneje todavía me embolato y como habrás podido notar al principio de esta entrevista casi no encuentro cómo activar la cámara etcétera etcétera pero me encanta Apple por la accesibilidad que ofrece y por la confiabilidad de sus productos entonces tengo una tablet tengo el computador tengo el teléfono y tengo el Apple Watch Lucy ¿por qué cambiaste toda esa tecnología que normalmente usamos las personas ciegas el Windows un lector de pantalla Yose y te divorciaste de Windows y ya estás con solo Apple ¿qué pasó ahí? ¿por qué cambiaste la plataforma? ¿por qué hubo dos razones que son muy muy subjetivas pero al mismo tiempo muy objetivas nosotros en este momento en el país gracias a Dios y a los gobiernos anteriores tenemos la posibilidad de tener la licencia país y tener el YOS a nivel oficial con todo lo que implica tener el sistema el lector de pantalla YOS para Windows y eso significa que tenemos la posibilidad de hacer todo lo que hace todo el mundo de una manera legal y de una manera objetiva mi papá hablando de eso siempre decía usted no debió estudiar derecho porque usted usted demasiado como muecta demasiado derecho en sus vainas y por ejemplo yo hubo un tiempo que obviamente para usar el YOS tenía que acudir a que alguien me diera el crack para poder utilizarlo y a mí esas cosas nunca me han hecho sentir cómoda yo espero aspiro y confío que si todo el mundo utiliza y sigue utilizando el YOS la licencia país se renueve pero si no se renueva una licencia yo sé en este momento está costando más o menos de 3 mil a 5 mil dólares y eso es un costo muy alto para tener que estarlo cambiando permanentemente ¿qué me enamoró de Apple? que por ejemplo cuando uno compra un teléfono Apple un teléfono un iPhone el sistema operativo ya estará incorporado el point sobre o sea no me toca comprar ni un programa diferente ni tener que acudir a que vea ayudármelo a instalar y ve no pues obviamente me toca acudir a los que manejan Mac hace guato para que me ayuden porque me pierdo más que el hijo el INVER pero pero me da esa certeza de que estoy haciéndolo de una con una empresa que me está garantizando accesibilidad como tal y la otra razón por la que decidí dejar Windows y pasarme a Apple es que en el Windows pues no sé espero que algún día eso también se supere pero aparecen los virus cada rato entonces cada rato se me dañaba el computador que un bicho que no me entra que se me bloqueó que se puso lento y que iban a venir a un virus y esas vainas entonces esas dos cosas me hizo acceder a Apple ese era tu dolor de cabeza cada tres meses cada cuatro meses sobre todo porque a mí me gusta mucho leer y mucho interactuar por internet y ese es un riesgo que en este momento se tiene todavía en Windows y estar siempre con esa angustia y ese lío me causaba mucho mucho estrés no te voy a decir que en este momento soy la mejor usuaria de Apple no te puedo decir que a veces cuando me muedo trabajando con el Mac y digo yo ay por aquí me metí en esto pues yo ya Windows lo manejaba relativamente bien y con prácticamente total independencia pero la realidad pienso que el cambio es muy positivo ya te sientes autónoma en lo que hacías antes con Windows lo estás haciendo ahorita con un equipo Macintosh Apple y los haces perfectamente bien con toda lo hago relativamente bien yo todavía no puedo hablar de que lo hago no he alcanzado la eficiencia y la efectividad que logré alcanzar en Windows y que extrañas pero espero y aspiro a que lo logre y que extrañas que en Apple ay yo porque esto no lo puedo hacer acá en Apple y en Windows lo hacía tan fácil que extrañas que diferencia que extraño de pronto un poquito me manejaba mejor en los cuadros que es un dolor de cabeza que tengo sé que en el iOS también ve que en el Word en Windows también se presenta pero no es tan tan complicado como en Apple y pues todavía no manejo el 100% los comandos y eso pero sé que por ejemplo como docente de apoyo yo tengo que seguir ligada de alguna manera a Windows porque mis estudiantes obviamente manejan ellos JOS y yo tengo que asesorarlos a ellos y a los docentes en el sistema en el letón de pantalla de JOS o sea no es que haya entre comillas renegado el Windows ni mucho menos pero para a nivel personal sí prefiero los productos Apple como docente de apoyo actual Lucia en el Colegio República Israel en Cali que 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 materias o que áreas tú apoyas es decir o asesoras a los a los niños ciegos a los jóvenes ciegos que áreas que tipo de ayudas a ver eso lo tenemos que empezar por aclarar yo soy docente de apoyo oficial yo soy mandada por la Secretaría de Educación al colegio a la institución educativa para ayudar a fortalecer los procesos de inclusión de educación inclusiva dentro de la institución que implica eso que debo asesorar y apoyar a los docentes para orientarlos sí de cómo trabajar con los chicos cuando a ver cuando entró a la República Israel en el 2004 se había hecho una organización de la oferta en Cali y la República de Israel sólo iba a atender población con discapacidad visual y otras instituciones de la ciudad iban a atender las otras discapacidades eso eso implica que se hace todo un proceso de sensibilización con se hace el proceso de sensibilización se organiza se hace un proyecto se trabaja con los docentes se ayuda a orientar y a los niños con discapacidad visual obviamente aunque no es una obligación de los docentes de apoyo para mí si lo era entonces les fortalezco las áreas de braille de abaco y los ayudo en la parte de de que se vaya dando en ese momento el proceso de integración luego es que ya se pasa al proceso de inclusión y también empiezo a fortalecer el las áreas tiflológicas y empiezo a mirar que hay chicos que a veces por ejemplo tengo un caso muy especial una niña que llega de 5 años al colegio esa niña no había pasado por el instituto para niños ciegos y sordos y entra prácticamente a aprender en el colegio con ella por ejemplo me tocó junto con la profesora del área de ella la transición inicialmente empezar a enseñar normas comportamiento normas sociales y la profesora por ejemplo fue todo un proceso de adaptación de la niña porque recuerden el famoso refrán que le decían a uno cuando el niño ver y no tocar se llama respetar entonces la niña al principio cuando entra no utiliza sus manitos porque pues a ella le habían enseñado que no había que tocar entonces hubo que hacer todo un proceso pero esa chica en este momento en el república de israel está en grado décimo y es una de las mejores estudiantes que tenemos en la institución y eso todo se logró gracias gracias a la interacción y a la intención de los maestros ya que se rompieron esas barreras también de alguna manera obviamente gracias a mí y a la familia que logró apoyarla Lucy ¿cómo se rompe ese paradigma de entender que bueno un niño ciego un joven ciego puede integrarse a un colegio regular pues con un proceso de rehabilitación básico sabiendo braille sabiendo si utilizar un bastón para su desplazamiento en el colegio en el aula escolar pero dan casos como el que usted dice que llegan al colegio y no han hecho rehabilitación básica no saben braille a puras penas aceptan su situación de ceguera es decir que en el colegio llegan a rehabilitarse y además escolarizarse ¿cierto? esa es la diferencia que hay ahora sí ¿qué pasa? la realidad es que cuando un niño llega al colegio la idea a ver a mí alguien me preguntaba ¿estás de acuerdo con la inclusión? y en un momento cuando yo salí del colegio que yo salí ya adulta adulta no pues por lo menos joven y entré al colegio regular pues obviamente yo ya tenía muchas fortalezas y muchas competencias y eso me ayudó muchísimo sin embargo en este momento si a mí me preguntan los niños se fortalecen mucho más dentro del proceso de inclusión sobre todo cuando se da la inclusión recordemos la diferencia entre integración e inclusión cuando hablamos de integración estamos hablando de un proceso a través del cual es la persona con discapacidad la que se debe adaptar al colegio de acuerdo con los cambios dados actualmente y con la educación inclusiva que ya está normalizada y legalizada en el país sobre todo a través de la ley 1618 del 2013 y del decreto 1421 del 2017 la educación inclusiva es una realidad a nivel por lo menos legal entonces en ese momento ya el paradigma cambia y ya son las instituciones educativas las que se deben adaptar para que los chicos con discapacidad independientemente de cual discapacidad sea entren a formar parte de la educación regular y hacerlo en condiciones de equidad de acuerdo con lo que dice la constitución y hacerlo junto con sus pares y se fortaleza ya es decir que aquí le damos la importancia a los docentes de apoyo o sea esta labor si los docentes de apoyo no se podría hacer porque los docentes regulares no podrían hacer esa labor solitos es esa es una de las situaciones o sea de acuerdo con la norma es el docente de aula el que primero que todo se enfrenta al grupo de estudiantes y lo primero que debería aplicar es el diseño universal de aprendizaje que es el DUA a través del cual el docente debe detectar los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes debe detectar cuál es la situación que se está viviendo qué le pasa a este niño bueno todo el proceso según la teoría cuando no se puede suplir todo eso y el niño sigue teniendo necesidades educativas especiales es cuando se entraría a hacer los planes individuales de ajustes razonables y eso se debe hacer en compañía como tú dices de los docentes de apoyo fundamental en este momento que los docentes de apoyo tengan la colaboración del docente de aula o sea solo funciona si trabajan en equipo si no se vuelve muy complicado porque eso de dejarle hacer los planes individuales solo al docente de apoyo no funciona porque el que está enfrentado al niño y sabe qué es lo que él ha podido aprender y qué no y qué a cómo lo puede planear su educación y tener sus propósitos de aprendizaje obviamente es el docente de aula por eso por ejemplo cuando se va a hacer un plan individual un PIAR lo que uno como docente de apoyo es sentarse con el profe y decirle profe este niño tiene estas condiciones cuál sería el propósito de aprendizaje para él que a veces lo hacemos con los derechos básicos de aprendizaje con los estándares depende y según eso entonces ya el docente de apoyo junto con el docente de aula analizando barreras analizando posibilidades de ajuste de flexibilización curricular etcétera entonces se hace el proceso antes era mucho más difícil por ejemplo cuando yo era coordinadora del INSI que teníamos que hacer las de sensibilización a mí me decían los docentes cuando íbamos a las escuelas no pero es que si nosotros no estamos preparados a mí no me pueden obligar y yo les explicaba de acuerdo con la constitución del 91 y la ley 115 del 94 usted no le puede negar el cupo a nadie lo que usted podría argumentar es no sé y necesito ayuda y apoyo pero usted no le puede negar a nadie el ingreso a la institución educativa hay una anécdota muy interesante cuando yo salí de noveno de grado del instituto por ejemplo mi institución más cercana a la casa en la República de Israel y mi papá era amigo del rector de la República de Israel pero en ese momento en la República de Israel hubo consejo de profesores y los profesores dijeron no, no la podemos decir porque no sabemos cómo enseñarla y ahí fue cuando yo pasé al Eustaquio Palacio con mis otros compañeros y pues luego la vida a tantas vueltas que luego terminé siendo la docente de apoyo del República de Israel porque en ese tiempo no había dos medios o la corte Carlos ahora sí perdón perdón que se estaba apagado acá todavía se ve ese paradigma Lucy en los colegios regulares que los mismos docentes regulares o rectores digan no estamos preparados o esa frase ya se eliminó del diccionario legalmente esa frase no debe existir o sea ningún colegio tiene en este momento la potestad de decir yo no recibo ese niño porque no sabemos cómo cómo hacerlo y no se puede hacer simple y sencillamente porque estaría faltando a la ley sin embargo yo sé sin que pueda denunciar a nadie porque si lo pudiera hacer ya no había hecho si hay instituciones educativas en las que no se recibe el niño o la niña aparentemente no hay cupo aparentemente es complicado etcétera etcétera pero por ley no lo pueden hacer claro pero tienen ese temor aún o sea inconscientemente todavía hay gente todavía que todavía dicen yo no sé cómo enseñarle por ejemplo algo que se debe hacer a nivel de de la de pregrado de formación a nivel universitario es preparar a los licenciados los próximos licenciados para que se enfrenten a la educación educativa a la inclusión educativa con la realidad y manejen eso como una opción a la cual se van a enfrentar además porque en este momento en el país la educación especial como tal ya es muy muy poco y prácticamente las instituciones de educación de rehabilitación son cada vez menores correcto Lucy bueno ya para terminar esta primera parte del conversatorio Lucy en qué momento usted ya dijo que caramba que carajo yo ya utilizo mi bastón y no me da pena cuando fue eso Lucy cuando terminé mi curso de rehabilitación en Estados Unidos cuando aprendí que si iba a tener seguridad cuando entendí que si una persona me iba a querer era a mí independientemente que usara bastón o no que le era o no y cuando tuve la suficiente fortaleza y autoestima para para poder asumir mi historia en ese momento es decir ahí ahí se partió tu la verdad que Lucy era una persona así ya profesional y que podía seguir su autonomía así usara o no usara bastón exactamente así es Lucy y en qué momento decidiste entonces el perro guía y cómo fue ese cambio de un perro guía a utilizar un bastón o lo utilizas mixto no yo a veces uso el bastón y a veces uso mi perro guía eso no hay lío pero ¿por qué? porque había sido un sueño desde niña yo cuando niña soñaba con tener un perro guía pero en ese momento la situación económica de mi familia no dio para que yo me pudiera ir para Estados Unidos a recibir el perro guía cuando estuve en Estados Unidos tuve la posibilidad pero le pedí asesoría justamente a Luis Eduardo que ya había tenido un perro guía me contó que acá todavía las condiciones todavía no estaban dadas para para que yo pudiera o una persona ciega pudiera tener un perro guía con relativa independencia y que tuviera el amparo del gobierno ya en el 2011 que ya vi que estaba la Fundación Colomiana para el perro guía 19 y 3 ya hablé más con Hernán Villegas que ya tenía su perro guía yo le comenté yo le dije a mí me encanta ese es uno de mis grandes sueños me dijo ¿y por qué no aspiras? y yo pues bueno lo voy a intentar le escribí a la escuela me hicieron las preguntas de rigor la selección correspondiente y ahí fue que me pedí licencia para poder salir de ir a Bogotá porque ese es un proceso de acoplamiento al principio les cuento que fue todo un susto cuando yo llego a la escuela por primera vez con mi bastón obviamente y me dice el profesor de la fundación bueno deja tu bastón ahí y coge tu perro y yo ¿qué? entonces me dijo deje su bastón ahí y coja su perro y le dije yo no sé cómo hacer entonces me dijo no me entiendes se rió me dijo no te alquilan entonces ya me presentó a Sinja ya empezamos a caminar juntas todo es un proceso al principio les cuento que es aterrador yo las dos primeras semanas decía yo en qué me metí yo perdón yo por qué soy tan terca yo por qué me meto siempre en lo que a donde no me llaman fue muy muy asustador porque es como aprender a oír es aprender a a dilatar como malos sentidos pero les cuento que cuando uno ya logra aprender a manejar un pedo guía y aprender a interactuar con él y se da el acoplamiento es tan increíble es como volver a tener la libertad de poder ver a través de otros ojos pero ves es sentirte libre es sentirte segura es sentir que que vale la pena caminar mire son cosas tan sencillas como que una vez iba a un supermercado y salí con mi perra y llegamos llegué al supermercado bueno hice las compras que tenía que hacer y luego el chico me dijo la llevo la acompaño hasta la casa para llevarle las cosas le dije yo sí entonces le dije yo beca pero camine por acá le dije yo no pasemos por acá me dijo no profesora lo que pasa es que allí al lado y lado hay hueco y hueco yo no me había dado cuenta en ningún momento de que había huecos porque la perra me llevaba con total seguridad a veces he tenido accidentes obviamente pero más ha sido por mí que por ella y es una sensación espectacular como alguien decía en algún momento dado es como que usted andara a pie y luego decidiera andar en un Mercedes es algo así es maravilloso pero si también es retador también tiene sus remoles porque si usted tiene un pedo guía lo tiene que cuidar tiene que estar atento a sus vacunas tiene que estar atento a a que el veterinario esté que ella esté en perfecto estado de salud que el el carnet esté al día el carnet de vacunas y hay momentos en que la gente rechaza que uno ande con un perro a que los pelos que que no que si tú te vas a subir en un bus o te vas a subir en el en el mío o te vas a subir en un taxi si tienes un perro guía entonces hay personas que no que con perro no se da toda esa clase de prejuicios pero cuando uno logra posesionarse y sentir que vale la pena es una experiencia extraordinaria obviamente la yo lo por lo que peleo siempre es que yo soy la que tengo derecho a elegir que a mí no me pueden decir usted tiene que andar siempre con bastón o usted siempre tiene que eh usar siempre tiene que andar con el bastón o siempre tiene que andar con el perro guía no yo a veces simple y sencillamente voy con un amigo o con una compañera y y lo elijo sin necesidad que me obligue ni a una cosa ni a la otra es que el ser humano tiene derecho a elegir y eso es por lo que yo siempre peleo y abogo se bajó el audio no estamos escuchando bien bueno Lucy bueno vamos a hacer una pausa aquí si le parece cinco o diez minutos perfecto y vamos a hacer la la fase de preguntas o inquietudes de los participantes haga un descanso ahí Lucy muchas gracias por su momento listo bueno y ya volvemos si quiere cierre ahí el micrófono no vaya no vaya a apagar la cámara porque nos complica para volverla a activar luego listo bueno le recuerdo a las personas que que no han puesto sus datos en el chat si los quieren y los pueden poner el nombre completo número de identificación un correo electrónico y un número de teléfono de contacto o de qué ciudad qué país están conectados si es por primera vez que están conectados si ya han estado en los demás conversatorios solamente su nombre completo y número de identificación y si no pueden escribir los datos por acá vamos lo pueden hacer por el por el whatsapp 300 774 41 0 0 o con el prefijo 57 de Colombia si están en otro país o si lo si quieren por el correo electrónico carlosmonje con j arroba confandy punto com punto com recuerde la palabra confandy con m de mamá antes de la f el andy con n y con i latina al final confandy bueno si está por ahí Marlon o Cintia quien nos puede ayudar para el chat o para las manos levantadas quien está por ahí que nos puede ayudar Carlos yo estoy pero fue que hace un segundo hubo un apagón aquí de luz y me sacó y perdí el los permisos de anfitrión los tienes tú haga el recibo Marlon yo le he dicho vamos a ver si puedo lograr volverlo a a conectar si mirate a ver si me puedes dar ahí el permiso otra vez y a Cintia también Carlos oh la la Cintia está por ahí también si por ahí anda bueno si por ahí la veo entonces si por favor van mirando en el chat si hay preguntas o manos levantadas y empezar con la ronda hay una pregunta Carlos si Cintia la escucho por aquí estoy muchas gracias bueno con gusto vamos a mirar aquí cómo hacemos al señor el señor el señor de la pagón y a la señora Cintia más opciones si hacen falta por que las personitas se inscriban en el chat con los daticos hacen falta para que por favor nos colaboren ahí recuerde que si está en el computador es al izquierdo H para entrar al chat y ahí escriben la información y le da enter para enviar la información o si están en el teléfono pues buscan la casilla de chat la opción de chat y enviar mensaje y si quieren levantar la mano con a la izquierda para levantarla vamos a ver si pueden silenciar ahí los micrófonos mientras tanto para que no se cuele tanto sonido ambiente y lo abren cuando vayan a hacer alguna pregunta estoy buscando aquí para anfitriona Marl un momentito aquí está co-anfitrión aquí está listo ya quedó ¿cierto? ya quedé allí sí señor bueno ¿ya también necesitamos? no ya no es necesario convertirle en anfitrión ok ok vamos a ver el eco el eco el eco hola Carlos no yo pues por aquí puedo activar el micrófono entonces ahí puedes ver ahí puedes ver perfectamente el chat y manos levantadas bueno listo bueno bueno vamos a esperar que Lucy se haga su pausa activa y en cinco minutos reanudamos Carlos hola hola ¿me escuchan? sí ¿quién está por ahí? Nancy buenas tardes para todos y todas recomendarles a los participantes para que puedan ingresar sus datos acá en el chat lo pueden activar con alt más h alt h ahí activan el chat y pueden ingresar sus datos que se requieren para el registro los que están por el computador correcto gracias bueno ok bueno mientras mientras hacemos el momento de continuar el próximo jueves 15 de octubre para los que quieran participar en el conversatorio vamos a estar con Gunther Meléndez es un psicólogo desde el Perú persona ciega y es uno de los referentes en tecnología en el Perú que está haciendo gran difusión y capacitación en TIC para personas ciegas Gunther Meléndez para que se programe el próximo 15 de octubre y si todo sale bien también para que vayan programándose el 29 de octubre ya tenemos programación hasta el 29 de octubre vamos a estar con Apolinar Salcedo el exalcalde de la ciudad de Cali para conocer la historia de Apolinar para todos T16.593.652 de Galaxi J8 para todos T16.773.964 Galaxi el nombre pusiste la cédula le damos las gracias a las personas que nos han acompañado hoy esto es un evento pues gracias a ustedes que nos que nos acompañan y queremos que esto se vuelva en voz a voz y que nos sigan participando de estos grandes eventos virtuales y aprovechar pues la tecnología que nos sirve para poder comunicarnos gracias a las plataformas virtuales ahí está también Nancy Estela que enguando desde Palmira Valle otra colaboradora de la sala consentidos que atiende la población ciega desde Palmira Valle está Cintia Agredo también desde Palmira que hace la coordinación de sala consentidos con el centro cultural con FANDI y Cecilia Magredo Cecilia Arias Cecilia Arias desde Pradera Valle que es otra persona que nos ayuda para la difusión ahí en su comunidad desde el Valle Nancy dime puedes aprovecharemos para que promociones en la actividad del sábado por favor qué evento hay el sábado claro perfecto claro que sí para el sábado tenemos ¿escuchan? sí para el sábado tenemos el espacio de tienes la palabra ahí nos va a acompañar José David Díaz es un artista músico compositor cantante trabaja las artes escénicas es gestor cultural desarrolla proyectos de esta índole en la ciudad de Bogotá con personas con discapacidad y muy bueno que puedan todos ustedes participar de ese espacio tiene la palabra le pueden preguntar todo lo que ustedes deseen es una persona que ha estado en obras de teatro él es una persona ciega ha estado actuando dentro de obras de teatro ha hecho también las bandas sonoras de esas obras y es interesante conocer ese proceso y cómo desde el arte se puede transformar las vidas de las personas entonces así que cordialmente invitados e invitadas para este sábado 3 de octubre a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía a través de la plataforma de teams ¿te queda fácil ponerles el enlace allí en el chat? no dame un momentico a ver si lo si entras al evento y lo compartes y te lo puedes mandar a tu correo y después copias y pegas es eso vale ya lo hago claro que sí con gusto bueno si Lucy Manzano ya está por ahí si nos confirma para comenzar ya podemos seguir Lucy si señor bueno bueno entonces quien nos va a colaborar Marlon o Cintia para las preguntas porfa manos levantadas quien quien se propuso por ahí bueno Carlos manito levantada o preguntas tiene Edinson Zúñiga tiene la manito levantada bueno pero primero antes de darle la palabra hay preguntas en el chat evoquemos las preguntas en el chat primero si hay preguntitas le damos preguntas y luego le damos la palabra a las personas que preguntas hay listo dame un momentico tenemos a Álvaro Arro 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 Llave Álvaro será Álvaro Arro Llave Álvaro Arro Llave Álvaro Arro Llave sí qué dice y él nos dice de acuerdo a la experiencia de la invitada de los participantes qué emprendimiento es más adaptable para nosotros y qué entidades o mecanismos existen para apoyarnos adelante voy contestando bueno a ver pienso ahí ahí viene mi con lo que casi terminé mi intervención hace un rato y es que las personas son las que en el fondo deben elegir a qué me refiero obviamente una persona con discapacidad visual hablando de las personas con discapacidad visual no puede elegir que va a ser aviador o que va a formar un una empresa de aviadores o de conductores o algo así pero perfectamente podría elegir ser un microempresario en alguna en alguna parte de artesanías o formar un bufete de abogados o psicólogos o algo por ese sentido o sea la realidad es que las personas yo no tengo la autoridad y sería una falta de respeto de mi parte es decir en estas cosas pueden trabajar y en estas no obviamente por ejemplo en los procesos de orientación vocacional de los chicos que están en el colegio cuando uno por ejemplo dice no es que yo quiero ser electricista o manejar la electrónica o algo y es un niño con discapacidad visual total por ejemplo en ciego pues yo me tengo que sentar como centro de apoyo de seguridad para esto se necesita ver y tal y tal es algo que va a ser muy difícil que lo logres pero pero no tengo el derecho de decir esto sí y esto no porque además se ha visto casos extraordinarios hay personas y hay historias en Estados Unidos donde las personas con discapacidad visual incluso han llegado a ser médicos entonces es muy complicado que uno etiquete o prejuicio así como por ejemplo uno puede decir no vea es que los músicos los cielos son perfectos son músicos extraordinarios ellos tienen el talento me resulta que por ejemplo yo y me pongo mi caso por no poner el de nadie más yo como como música me muero de hambre pero hay personas que cantan maravillosamente bien y tocan extraordinariamente bien entonces eso es muy relativo porque es que hay que tener en cuenta que las personas ciegas somos personas y como personas tenemos la posibilidad de elegir correcto cinta otra pregunta por ahí en el chat bueno por aquí dice Jorge Marino Peña Lucy cuéntanos un poco sobre los libros que ha escrito cuántos tiene bueno eso ya lo lo hablamos un poquito pero si quiere anexar algo Lucy sí a ver los libros se a nivel de poesía pues son diferentes temas y a nivel de de los libros de prosa estaría la novela un ángel llamado el índice como dije es una novela de tipo juvenil en donde se tocan diferentes temáticas de la realidad y se muestran las opciones pero también se muestran las posibilidades que se pueden presentar y esa a ese libro que ya está publicado pues ya tiene una segunda parte bastante estructural ¿listo? y en relación con diálogos con papá es un libro que yo amo con todo mi corazón sobre todo porque es un homenaje a Bernardo León Manzano pero también es un homenaje a todos esos colombianos que han construido la historia de nuestro país y han permitido que realmente el país logre salir y superar tantas dificultades correcto otra pregunta Cintia en el chat dame un momentico ¿qué entidades apoyan al emprendedor en situación sí por aquí Álvaro otra vez Álvaro pregunta ¿qué entidades apoyan al emprendedor en situación de discapacidad? se te pasó una ahorita ah sí se me pasó una ok bueno tengo entendido que hay diferentes fundaciones está el proyecto Ágora está el pacto de productividad está la fundación Santa Friata Concha como las más reconocidas sin decir que son las únicas ¿no? igual también todavía falta mucho apoyo necesitaríamos mucho apoyo para los microempresarios para que las personas con discapacidad que quieran elijan el autoempleo realmente encuentran el apoyo y la posibilidad yo sé que ha habido proyectos muy interesantes como cuando la alcaldía de Cali ha hecho los famosos proyectos de capacitaciones de microempresarios y ha dado capital semilla para que las personas emprendan sus propios negocios que algunos han sido exitosos y otros no tanto también correcto otra la que se te quedó allí ciente ¿cuál es? sí dice Lucy cuéntanos qué lector de pantalla es más accesible para ti el Joe o el MN BDA yo confieso que manejo o sea me siento muy cómoda con el Joe el NTBA no no lo manejo mucho otra pregunta Cintia chat en el chat sí la acabaron de hacer dice Luis Manzano sí nos puedes contar alguna historia corta del libro cartas a papá donde donde honras al abuelo Luis Manzano es familiar Lucy no sé supongo que sí ah bueno bueno fue el primo o sobrino a ver una historia corta a mí hay algo que siempre me encantó de mi padre y es uno de mis primeros recuerdos incluso en el libro está así como uno de los primeros recuerdos y es cuando mi papá me llevaba a las curaciones a las curaciones y resulta que a mí me asustaba mucho yo era una niña de cinco años y me ganan y esa vez yo miré esa clínica blanca entonces yo me puse a llorar y allí había un vendedor de globos entonces yo me puse a llorar y él me dijo no llore que no le va a pasar nada yo estoy con usted y cuando salgamos yo te compro un globo entonces pues eso como que me tranquilizó me entró conmigo obviamente me dejó en manos de los médicos no recuerdo el procedimiento porque sería mentirosa es que lo recuerdo pero cuando ya salimos estaba todavía el vendedor de globos ahí y jamás se me olvidará que se acercó conmigo y me encontró resulta que me dijo cuál globo quieres y yo me acuerdo que cogí una de esas globos largos que se llamaban del rocambol rojo y ese fue el que escogí y ese fue como uno de los hermosos regalos y mi papá siempre siempre estuvo allí para ayudarle cuando me equivoqué siempre me decía esto es lo que yo pienso pero usted decide cuando tenía miedo que es algo que le tengo que honrar a mi padre y a mi madre siempre ellos como que se ponían de acuerdo y cuando yo no quería hacer algo porque me daba mucho susto uno de los dos siempre decía pues que no lo hagan tranquila no pasa nada pero cuando siempre si uno de ellos dos decía no, no lo hagan no va a pasar nada el otro decía no señor ella puede ella es capaz ella lo puede lograr y siempre había como esa interacción entre ellos dos y eso a mí me ayudó mucho y por ejemplo es que son tantas anécdotas cuando me llevaba al colegio cuando estaba lloviendo a cántaros y yo tenía que llegar a las 7 de la mañana a la universidad y nos íbamos en esa moto y él se pasaba todos los carnos para quedar adelante simple y sencillamente porque yo tenía que llegar fue genial entonces son muchas muchas anécdotas también dicho léate el libro yo creo que sería más fácil muchas gracias Lucy por esa descripción otra pregunta en el chat Cintia antes una aclaración dice Luis Manzano que es Lucy que es Pipe Luis Felipe ok es mi sobrino ah de acuerdo bueno que otra por allí Cintia porfa no ya no tenemos más preguntas por este lado vamos con la con la con la con la participación de Viva Voz de Zúñiga Edison Zúñiga adelante ahora su micrófono de que si ya está conectado y adelante Edison Zúñiga adelante si está por allí vamos a darle un momentito a ver si activa su micrófono para escucharle y hay unas felicitaciones de Sandra Liliana Nieto de acuerdo no bueno démosle la démosle en fila allí Edison si se acomoda o que otra mano levantada hay por allí Cintia está Karina Karina adelante abre tu micrófono de que si ya estás conectada Karina que tu nombre completo no solamente aparece como Karina Karina adelante abre tu micrófono te escuchamos bueno vamos a darle espera a ver que otra que otra mano levantada Wilson tiene la manito levantada no sé si Wilson es tu piña va a preguntar algo y de ahí tenemos a la otra chica Eliana Wilson va a hacer alguna inquietud sale Wilson adelante que si va conectado para que sepan de Cali ve bueno adelante Wilson bueno primero agradeciéndole siempre a Lucy que nos ha apoyado cuando hemos hecho el concurso ortografía en conjunto con la Secretaría de Cultura siempre ha estado siempre nos ha dicho que sí y eso es muy valioso la pregunta es siempre hemos notado que en los conversatorios que hemos tenido con las personas con discapacidad visual que han hecho pues procesos interesantes en sus vidas y han influido en la vida de otras personas han tenido la posibilidad de formarse fuera del país si hay tantas personas que aprovechan esos procesos de formación para quedarse fuera del país ¿por qué Lucy en tu caso no fue así? ¿por qué regresar y no buscarse una oportunidad afuera? adelante Lucy sí a ver porque como yo le dije y se lo dije al director de la escuela de rehabilitación mi objetivo era irme del país estudiar de traducción simultánea y quedarme trabajando en las Naciones Unidas esa era mi meta en ese momento sin embargo cuando empecé a estudiar derecho y me encantó la carrera y ya estaba el tercer año de derecho esa fue la razón por la que decidí regresar para estudiar para terminar mi carrera Edison Zúñiga había prendido el micrófono por esta Edison adelante Edison si nos escucha ahí lo escucha adelante con su pregunta démosle un momentico entonces a Edison que vuelva a prender el micrófono Eliana Eliana es la otra persona que está por ahí levantando la mano adelante Eliana sí señor buenas noches adelante ¿de qué ciudad estás conectada? de aquí de Cali también Eliana ¿qué apayudo? Eliana un año adelante no primero saludar a Lucy encantada de conocer su historia con Lucy pues soy una convencida que la vida tiene cosas siempre buenas para uno inclusive la pandemia una de las cosas que buenas que me ha dejado es conocer a Lucy en el grupo de seguimiento de la Contraloría de los procesos de inclusión de la Secretaría de Educación porque me conecto con donde está ella porque para mí es una enciclopedia caminante he aprendido muchísimo muchísimo de ella y le agradezco porque porque de verdad que aporta mucho yo soy una maestra de aula y soy una interesada en en que los maestros de aula comprendamos que el aula es un lugar diverso un espacio diverso en estos días fui a la sala consentido y Carlos Eduardo me ayudaba a conseguir unos unos libros de tinta y braille porque estaba estoy interesada en crear libros de ciencias naturales entonces quería quería agradecerle a Lucy por contarnos su historia de verdad que una historia muy inspiradora es una historia que que nos permite comprender todas las las bondades que todos estos procesos que hoy se están generando porque nos contaba ella de pronto estas barreras que ella había logrado sobrepasar muy con con muchos logros y muchos triunfos y en aras de eso yo también quería preguntarle yo no sé si era la pregunta del millón pero pero cómo lograr Lucy que que los maestros de aula podamos involucrarnos más en los procesos de inclusión porque porque a veces somos nosotros los que los que ponemos los obstáculos y eso hoy tiene que tiene que terminar entonces qué qué acciones podrían sensibilizarnos más Lucy me gustaría gracias el día gracias silencio el micrófono para escuchar a Lucy adelante a ver cómo lograrlo a través del ejemplo yo pienso que si yo me rememoro cuando llegué a la República de Bahía en el 2004 el primer día que llegué los profesores me miraron y dijeron ¿y usted va a trabajar aquí? sí ¿y cómo va a ser? y ellos no pues nada pero es que y es que van a llegar niños ciegos sí van a llegar pero nosotros yo tranquilo que nosotros le vamos a ayudar no hay problema yo voy a estar aquí para orientar afortunadamente tuve el apoyo del rector en ese momento y luego los rectores que han estado en la institución siempre han apoyado los procesos de infusión y poco a poco ellos mismos han ido entendiendo yo recuerdo mucho a una docente que incluso ya falleció esa docente el primer año me dijo a mí no me vaya a traer esos niños yo nunca voy a trabajar con ellos para que la tenga clara entonces yo le dije no hay problema profe no se preocupe de todos modos si llega a pasar yo voy a estar ahí para ayudarla resulta que tres años después esa misma docente se me acercó una vez porque como yo por ser docente de pollo me toca andar por las tres sedes y había como dos semanas que no había ido a esa sede y volví y me dijo no hablé con tal persona y fulanito hizo esto 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 y mire que lo puse ejemplo y hice tal cosa y este uno dice ah se fija profe o sea ese ejemplo y es ir logrando poquito a poco quitar el miedo sensibilizando haciendo lo que a través de talleres a través de la interacción a través de explicarles no obligándolos o sea por norma uno podría obligar a todo el mundo no toca porque es ley y si usted no lo hace de mal es porque lo lo aviento entre comillas pero ese no es el camino el camino es mostrar con el ejemplo con apertura y con mucho amor y mucha paciencia y se va logrando y si ustedes me preguntan por ejemplo en la República de Israel no es que todo sea perfecto porque sería una mentirosa si digo eso pero en este momento mire cuando yo entré solo había incluida o integrada porque en ese tiempo lo damos de integración una niña en el grado segundo en este momento en la República de Israel tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales no solo ciegos sino de las diferentes necesidades educativas especiales en todos los grados y la apertura de los docentes es maravillosa hay uno que otro que dice todavía no así que eso es un lío es un problema pero en términos generales la apertura es algo extraordinario y yo por lo menos me siento orgullosa y bendecida de ser parte de la familia y ellos maravilloso bueno por ahí sí ya está Edison Zúñiga si puede abrir su micrófono está Karina que tenían la pregunta por favor quien está por ahí hola buenas tardes quien habla Karina Karina adelante de qué ciudad estás conectada adelante de Restrepo Valle Restrepo Valle dale yo solamente quiero agradecerle de todo corazón a Lucy porque creo que me identifico mucho con usted porque soy una estudiante estoy en grado noveno y todavía existe la discriminación hacia nosotros tuve episodios como los que tú dijiste no me querían recibir en colegios privados ni en colegios públicos viví en Jumbo y mi mamá averiguó en la Simón Freud y tampoco y en otro colegio que le llamaban el mayor y tampoco me quisieron recibir y la verdad es que pues me recibieron en la José María Córdoba y gracias a Dios hasta ahora me ha ido muy bien y ya vivo acá en Restrepo y estoy en el colegio en la José Félix y mis profes son muy interesados en este proceso y ellos son muy creativos a la hora de enseñarme y apenas este año tenemos a un psicólogo que es Michael pero lo que fue séptimo y octavo con ellos fue que me entendí y ellos son muy creativos conmigo a pesar y también muy cariñosos porque son otros papás y mamás para mí y el retor es psicólogo y también es muy disponible a la hora de apoyar estos procesos con el perro guía también me siento muy identificada ese es mi gran sueño y con lo del bastón también porque yo también fui una de las personas que digo no me da pena no la verdad yo lo utilizo porque me toca pero no porque me guste entonces gracias por eso Karina muchas gracias por tu comentario por tu participación un comentario Lucy simplemente escuchar a Karina es sencilla y claramente un proceso que tenemos o sea las personas con necesidades educativas especiales y con discapacidad tenemos siempre un gran reto el reto de abrir puertas o cerrar puertas y obviamente si nos toca hacer a veces el doble o el triple de lo que hace una persona que no presenta una discapacidad eso es algo que es innegable pero eso también nos fortalece en el sentido que por ejemplo yo fui siempre he sido una gran estudiante pero obviamente como me toca el doble de hacerte lo de los demás obviamente eso hace que a nivel de la memoria a nivel de la comprensión de la capacidad pues lo tome eso a pesar de que puede ser un obstáculo se vuelve una fortaleza depende de como tú lo asumas correcto bueno gracias si ya está por ahí Edison Zúñiga o que otra mano levantada está por ahí Cintia por favor Edison ya tiene el micrófono activado adelante Edison de que ciudad está conectado buena noche don Carlos gracias por la partididad que me estaba brindando de que ciudad estás conectado de Miranda Cauca estoy conectado adelante Edison con mucho gusto primera vez que participo gracias dos preguntas muy concretas nosotros en el municipio hay mucha limitación hay mucha barrera para nuestros discapacitados visuales cuáles son las alternativas que podría dar con una ONG y la segunda hasta dónde está el servicio de salud que lo comprende lo comprende el modelo de salud para el desarrollo de la rehabilitación incluyendo de pronto un perro canino para uno en la ayuda diaria de nosotros esas mis dos preguntas gracias gracias Edison apaga tu micrófono para escuchar bien acá Lucy adelante Lucy bueno a ver en relación con los procesos de rehabilitación y todo eso es importante fortalecerse por ejemplo yo pertenezco a la asociación de y para limitados visuales que acá en Cali y a nivel de la región pues brinda esos procesos pero habría que llegar a acuerdos obviamente con con las instituciones oficiales porque recordemos lo que yo les decía de acuerdo con la ley con la normatividad son los entes territoriales los que deben atender a la población con discapacidad y brindarles todo la el proceso de rehabilitación o por lo menos velar porque ese proceso se haga a través de contratos o contactos con ONGs o con personas que lo derricen obviamente a través de diferentes convenios y diferentes oportunidades y en relación con lo que me planteas desde el sistema de salud tengo entendido que las EPS así como brindan por ejemplo las ayudas las ayudas a las prótesis a las personas con discapacidad física y todo la idea es que también deben brindar o garantizar los procesos de rehabilitación para las personas con discapacidad visual sé que por ejemplo el seguro social en algunos momentos ha patrocinado procesos de rehabilitación para personas con discapacidad visual pero es algo a lo que hay que apuntarle también sé que por algunos procesos de titela se han logrado hasta el momento no tengo claro que que una EPS haya autorizado por ejemplo que la persona pueda ir a adquirir un pedo guía pero algo que para que lo sepan todos es que la fundación colombiana PISNUDEL CIPRES en Colombia a las personas con discapacidad visual colombianas les admite en la escuela pues luego fuera del proceso de selección correspondiente pero no cobra para esas personas sin embargo el que se tiene que mover de la región a Bogotá pues tiene que asumir lo que es costo de alojamiento y alimentación durante el mes que esté en el proceso de acoplamiento y también luego tendría que asumir el costo de que el entrenador viaje a la ciudad de origen a llevar el perro guía y hacer los primeros recorridos para que se dé el fortalecimiento del proceso de la región sin embargo por ejemplo a las personas extranjeras si se que se les pide una tarifa o una ayuda y la fundación surge por la iniciativa de don Pedro Jaramillo que ya murió pero su familia afortunadamente sigue apoyando la fundación y en este momento hay más de 170 correcto otra pregunta correcto otra pregunta siente por ahí en el chat Carlos no hay en el chat no hay preguntas Eliana tiene la mano levantada pero no sé si fue que se le quedó la manita levantada Manos levantadas no hay más No Carlos ya no hay más manitos levantadas Bueno Bueno Lucy mientras hay manos levantadas bueno anécdotas que nos puedas compartir de pronto lo que estuviste en Estados Unidos porque esa etapa tuya fue fue pues única una oportunidad maravillosa de haber compartido con otra cultura otras personas era solamente en inglés las conversaciones pero que otros detalles nos puedes compartir lo vivido en Estados Unidos que para ti fue grandioso y fue un cambio porque llegaste a Colombia ya utilizando tu bastón con todas las de la ley Bueno a ver anécdotas en primer lugar lecciones aprendidas que allá como aquí simplemente estamos rodeados de seres humanos seres humanos que tienen actitud positiva y apertura y quieren apoyarte quieren ayudarte a salir adelante y hay personas que pueden tener prejuicios como como que había más posibilidades a nivel laboral sí había más posibilidades aquí una anécdota fue que fue la primera vez que me enfrenté a una máquina para que no de todo a los audiolibros sino a a un lector en un computador pero estaban apenas empezando ese proceso pero me pareció maravilloso anécdotas y algo que jamás se me olvidará es que una de las teniendo en cuenta que el Club de Leones Internacional era de los que me había dado una beca a mí me tocó hablar ante el Club de Leones Internacional y dar las gracias porque me habían hecho posible la me habían dado la oportunidad de cumplir un sueño porque viajar a Estados Unidos para mí se había convertido en uno de mis sueños y una de mis metas algo interesante fue que cuando yo llegué a Estados Unidos las dos primeras semanas escasamente entendía lo general porque sabía inglés pero no tenía como mucha claridad en todo lo que estaba pasando a mi alrededor y al terminar el proceso allá ya prácticamente yo me podía sentar a escuchar un programa de radio y televisión hubo una total inmersión en el idioma inglés y fue genial tanto que cuando ya llegué a Miami cuando ya venía de regreso fue como muy extraño empezar como otra vez a adaptarme al español eso fueron anécdotas bien bien interesantes anécdota muy hermosa fue haber conocido a mi amiga Ylen y su perro Guía Trugge que fue quien me hizo volver a despertar ese sueño anécdotas tuve una profesora huatecarmateca que me explicó que cuando había un tormento o un tornado o algo no podía tenía que hacerlo correr y hacerlo el alarma y bajar al refugio y todo y justamente me dijo una vez como te está yendo con movilidad y le dije yo bien ya te tocó salir lloviendo y le dije yo no no como le pude eso no y justamente esa tarde cayó una guaceta de esos con tempestad en su vida y todo y me había quedado de ver con ella y yo la llamé y le dije yo no mira está llovida y me dijo no señora yo la estoy esperando de ver a cómo llega pero llega y fue una fue todo un desafío entonces hubo muchas muchas anécdotas bien interesantes que marcaron mi vida de una manera positiva bueno y en los procesos universitarios en la autónoma en Univalle con toda esa socialización que hay con los docentes y que es otro mundo porque es muy diferente estar en un colegio regular a la universidad la integración los docentes que solamente te dan la teoría en la clase y pare de contar y ya te toca el trabajo tuyo externo fuera de clase que no entendías un tema que te toca buscar trabajo en grupo en pareja o sea cómo fue esa situación ya ya en la vida real afrontar esa discapacidad pero con toda la adaptación de tecnología y con todo lo que ya viviste en la rehabilitación profesional bueno a nivel del pregrado pues como les dije me tocó a punta de pisar de punzón pasar libros y todo eso generalmente me hacían las evaluaciones orales o también la universidad valle me asignó un monitor a nivel de la maestría formamos un grupo de estudio genial con del cual formaban parte Graciela Gómez Ángela Calle Elga Calvo y las cuatro formamos lo que se llamó un grupo de estudio que yo digo que también fueron mis ángeles de la guarda y a ese nivel pues todavía todavía la tecnología no estaba muy de moda ya a nivel de la especialización que ya fue en el 2011 pues ya como les decía manejaba ya el computador manejaba el jose entonces había muchas cosas que mi sobrina por ejemplo me mandaba por correo y que yo podía leer o en un cd o en un disquete porque en ese tiempo todavía existían los cd y los disquete y pues eso me permitía aportar y fortalecer y yo siempre he tenido la gran ventaja de tener al estar rodeada como dije de jóvenes y de jóvenes abiertos a apoyarme a integrarme dentro de sus grupos y todo sin embargo también he sido muy tímida yo tengo que reconocer que a mí me cuesta romper el hielo en las partes en la parte pedagógica en mi trabajo como tal lo puedo hacer y hacerlo muy bien pero por ejemplo a nivel social y todo yo tengo una compañera que admiro 100% que es Álvaro trabaja también conmigo en la República de Israel es también una persona con discapacidad visual pero ella es interactúa con todo el mundo ella se comparte ella le gusta todo lo que es la bomba la recocha y todo yo yo generalmente soy más callada soy más de otro tipo de cosas pero a nivel general siempre he tenido la gran bendición de lograr romper ese hielo y lograr que las personas me hagan parte de su entorno y yo ser parte del entorno de ellos Carlos sí adelante Wilson la pregunta de Álvaro Arroyave Álvaro Arroyave adelante abre tu micrófono de qué ciudad estás conectado la puse en el chat ah qué pregunta es dale un segundo yo abro el chat Cintia espera un momento te lo abro Cintia se nos fue alala ¿existe en la legislación colombiana alguna ley que obligue a las empresas a contratar un porcentaje de empleados en situación de discapacidad esa era bien ah la puse en el whatsapp bueno a ver a nivel de de la legislación como tal hay incentivos para los empresarios que contraten personas con discapacidad visual o con discapacidad en general sí incluso son unos incentivos bastante interesantes a nivel tributario pero obligación obligación que yo le diga a un empresario vea usted tiene que contratar a Juanito porque es una persona con discapacidad no que yo sepa no aunque la ley 16 18 si establece la necesidad de que se realicen acciones afirmativas porque acuérdense que la ley 16 18 emerge de la convención de derechos de las personas con discapacidad que de la cual colombia es suscrita no solo de la convención sino del protocolo que le da total vigencia correcto lucy otra pregunta otra mano levantada por allí wilson beso no bueno si señor está nesto raúl delgado con la mano arriba nesto delgado adelante y de qué ciudad está conectado la escuchamos buenas tardes me escuchan si adelante de qué ciudad está conectado nesto buenas tardes de aquí de cali dale adelante solo quería hacer una pregunta cómo motivar nuestra comunidad con discapacidad para que entienda que el conocimiento es importante que con la discapacidad lo único que perdemos es un sentido pero que adquirir conocimiento capacitarnos estudiar seguir en el mundo para poder adquirir ese conocimiento y poder tener una mejor calidad de vida pienso yo es importante cómo motivar esa comunidad para que entienda eso porque a veces pensamos y queremos opciones pero no nos preparamos para ellas entonces cómo motivarnos o cómo motivar esta comunidad para que entienda que el conocimiento es importante gracias gracias Néstor cierra tu micrófono adelante Lucy bueno estás haciendo la pregunta del millón ¿por qué? porque realmente como digo como somos personas hay personas o sea a ver en primer lugar yo soy una persona que amo la el conocimiento la información y la educación por algo he estudiado todo lo que he estudiado a mí me dicen que no he hecho otras cosas en la vida por estar dedicada a estudiar que tengo más títulos más cartones que un tuburio por ejemplo porque a mí me encanta estudiar a mí me encanta leer a mí me encanta interactuar pero así como a mí me gusta todo eso hay otro otro otra que te dice mi papá y mi mamá me dan y no pasa nada o sea pero cómo motivar yo siempre le digo a los a las personas que llegan por ejemplo a salir a procesos de preparación en áreas tecnológicas o a los chicos que están en colegio incluso a los que no presentan ninguna discapacidad única oportunidad que tienen los seres humanos para salir adelante es preparándose en la información da poder y si yo tengo capacidad conocimiento y sé por dónde es que pasa el agua debajo del puente yo voy a poder generar cambio si lo elijo eso es de alol porque yo podría correcto gracias Lucy otra mano levantada Marlon no señor no hay más bueno Lucy aprovechemos en tu opinión bueno el instituto para niños ciegos aquí en Cali y la gran la gran problemática que hay es la integración de los niños ciegos en el aula regular ¿sí? en el tiempo de Lucy en el tiempo de muchos pues íbamos hasta cuarto quinto de primaria en el instituto para niños ciegos en tu momento fue hasta noveno grado de bachillerato se fue disminuyendo y ahora solamente hay una rehabilitación para niños en el instituto hasta segundo tercer grado de primaria ¿por qué se ha dado ese fenómeno? y si eso perjudica realmente para que los niños tengan las herramientas básicas bueno aunque sea ofrezcamos una primaria básica con los elementos de rehabilitación abaco las materias básicas pero ya un niño un niño sigo a los siete ocho años que llega a su colegio regular y no sabe braille con estenografía lo que se llama la taquigrafía en braille o no sabe usar un abaco con plenitud ¿eso ha sido perjudicial? o podemos cambiar el concepto en algún momento a ver yo lo respondería como hace un amigo sí pero no mira pienso y tengo ejemplos como el que yo les mencionaba de la niña que llegó al colegio sin haber pasado por el instituto y gracias a la familia a los amigos al humilde o efectiva intervención a la apertura de los docentes logró superar esas dificultades y en este momento está en un grado décimo y se y se logró a mí me parece que es importante ah bueno que se dio el cambio lo dio la normatividad acuérdense que a través de la ley 115 del 94 se planteó la necesidad de que la educación especial como tal dejara de funcionar en Colombia de que todos los niños en Colombia tienen derecho de estar en el aula en la escuela regular junto con sus pares y aprender con ellos entonces eso hizo que eso apareció en el 94 el país tuvo 10 años para que se diera el proceso de integración porque en ese momento hablábamos de integración y que los niños pasaran a la educación regular en Cali ese proceso se tardó bastante y solo en el 2003 se da la reforma y el ministerio de educación le exige al municipio que o se cambia y se pasa a la educación regular o se pasa a la educación regular y las instituciones de educación especial como SENDES y SENDO en su momento dejan de funcionar y los docentes de apoyo pasan a ayudar o a veces con grupos de estudiantes a esas instituciones entonces es la normatividad la que obliga en este momento el instituto incluso si lo habláramos desde el punto de vista de normatividad incluso ya no debería estar brindando educación para niños ciegos solo hasta segundo sino que debería ampliar el proceso de toda la primaria pero para todos los estudiantes es decir procesos de inclusión ya en el 2007 pues se da el proceso de educación inclusiva eso por un lado y que pienso yo por lo que he observado la inclusión es importante en el sentido en que los niños se fortalecen más actuando y creciendo con sus pares obviamente es necesario que haya complementos a nivel de el proceso de la enseñanza del braille el abaco y la orientación y la movilidad pero debe ser un complemento porque desafortunadamente el docente de apoyo como tal que no está para eso pero que lo hace por ejemplo en mi caso no tiene toda porque tiene otras funciones no tiene todo el tiempo para dedicarle a esos niños entonces si es pertinente que los chicos y chicas continúen fortaleciendo el proceso de áreas tipológicas pero si se gana más en seguridad en autonomía en fortalecimiento de competencias cuando los chicos están dentro del aula regular correcto Lucy hablemos el trabajo que hace la asociación de limitados visuales del valle ASOLIF este espacio fue la continuidad de lo que estaba haciendo la seccional INSI del valle y ahora con esta asociación y tengo entendido que tú eres pues docente actual de las áreas tipológicas y eres fiscal de la junta directiva algo así hablemos de esta de esta labor que hace ASOLIF en Cali a ver en Cali en este momento por ejemplo ASOLIF brinda procesos de preparación en áreas tipológicas para las personas con discapacidad visual en las áreas de braille abaco orientaciones movilidad cuando hay recursos porque la identidad es privada sin ánimo de lucro cuando hay recursos ya sea porque hay un contrato por x o y motivo entonces se brinda también el proceso de micro planeación participativa se brinda capacitación en sistema se brinda actividades de la vida diaria y que hace ASOLIF responder a esa necesidad de las personas con discapacidad visual de bajos recursos económicos que no tienen la opción o bien de ir a Bogotá o bien de salir del país para hacer sus procesos de rehabilitación ASOLIF ¿qué pretende? primero que todos los niños cuando pasan a ASOLIF o cuando a los adolescentes o a los jóvenes de fortalecer las áreas tifológicas y ayudarles a apoyar en español y matemáticas por ejemplo pero con los adultos que llegan es brindarles todo el proceso de rehabilitación algo que yo siempre lo digo con mucho orgullo es que cuando una persona sale de ASOLIF con el certificado de que hizo braille bravajo y orientación de movilidad es porque lo hizo y lo hizo a conciencia y lo hizo totalmente en este momento en la ciudad el instituto para niños ciegos y sordos brinda atención a los niños y algunos adultos cuando las EPS o las IPS los mandan al instituto pero y hay otra entidad que también brinda algunos procesos de enseñanza de braille abajo pero son procesos de cuatro meses y yo lo digo como docente un niño en cuatro meses una persona joven o adulta en cuatro meses si aprende a escribir braille no lo aprende estoy hablando de los ciegos no aprende a leer braille porque el proceso es diferente ahora en en ASOLIF se hace toda la diferencia entre una persona que no ha tenido escolaridad y la que sí y se maneja el proceso de una manera personalizada correcto y en esta época de pandemia cómo se ha se ha afrontado esto porque es muy diferente a la presencialidad trabajar con las con los niños ciegos con el material didáctico el material de apoyo y ahora virtual cómo se ha logrado esa adaptación se han cambiado momentos de trabajo cómo ha sido esa experiencia de estos seis meses y aún sigue bueno yo tengo que ser sincera desde que empezó el confinamiento social obligatorio y ahora social inteligente donde hay todavía más riesgo por el COVID la asociación ha brindado algunos espacios de encuentro de comunicación pero no estamos funcionando como tal se están proyectando actividades y procesos para ya empezar fortalecidos en enero a través de la enseñanza y de la interacción con las familias porque hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestros usuarios son personas adultas mayores lo cual implica doble riesgo muchos son adultos mayores con enfermedades de base y eso hace que las familias y ellos mismos pues no elijan ir a a la institución en este momento entonces estamos en un proceso de reestructuración y yo en este momento doy testimonio del trabajo que se ha hecho en ASOLIM hay muchas personas que han salido y han logrado muchas metas porque han sido usuarios de ASOLIM y lo han hecho con un gran profesionalismo y efectividad y como docente de apoyo como como has hecho ese trabajo virtual con los con los niños como como docente de apoyo en primer lugar como su nombre lo indica yo soy docente de apoyo entonces trabajo con los docentes y con las familias en la elaboración de los planes individuales de ajustes razonables estoy en contacto con las familias para conocer cuáles son sus inquietudes cuáles son sus necesidades si hay alguna situación que resolver por ejemplo si se elabora un PR inmediatamente se llama a la familia y con el docente de aula se socializa ese PR y se busca por ejemplo intervenir en las diferentes reuniones que se hacen a nivel de la institución ante el consejo académico de encuentro de docentes y todo para justamente siempre ser visible que los estudiantes con necesidades educativas están presentes y dar sugerencias para que ellos puedan participar y hacerlo como ya dije en condiciones de equidad y como Lucy Manzano ¿qué te falta por lograr? ¿retos? ¿quisieras haber estudiado otra carrera más? ¿o qué dijiste que me ha faltado o quiero hacer esta acción y no he podido? ¿qué crees que te falta por hacer? Como Lucy Manzano mi gran sueño es que mis libros se lleguen a publicar a conocer y se vuelvan bestsellers a nivel de no solo del país sino del mundo yo siento que mi trabajo a nivel de la literatura es un medio extraordinario para lograr transformar vidas transformar historias y sensibilizar incluso como lo estoy haciendo actualmente estudiar en algún momento pensé en estudiar por ejemplo teología pero ahora estoy ya muy orientada a una gran espiritualidad que es la de la divina voluntad que es un movimiento a nivel católico y me siento bien realizada por ese sentido a nivel independiente pues yo vivo independiente con mi perraguía tomo mis propias decisiones cuento con el apoyo de familiares amigos y compañeros y a nivel incluso a nivel afectivo también he elegido vivir lo que he querido vivir bueno Lucy y para terminar nos puede regalar algún fragmento de algún poema que tengas en tu mente en tu memoria alguna declamación que nos puedas hacer ese regalo poético bueno puede ser chiquitico si uno tal vez uno de mis primeros poemas que dice amo que que amo me preguntas tú amo la vida su color su luz amo las flores que exhalan su perfume y el astro rey que brilla ya en el cielo y las tardes serenas y muy dulces que envuelven nuestra alma en un hermoso ensueño amo el radiante nacer de un nuevo día y su morir en medio de las sombras amo el amor la luz y la alegría amo la paz eterna de las horas muchas gracias Lucy bueno fue un privilegio haber tenido aplaudir a esta gran trayectoria de Lucy Manzano fue un gran logro Lucy muchísimas gracias esa era la expectativa conocer tu historia tus vivencias y no fue muy 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 experimental o como decimos experiencia experiencia vivida de todo lo que viviste Lucy y lo que te falta por vivir y todo el trabajo que haces en la comunidad maravilloso y te damos las gracias el reconocimiento por todo lo que nos has enseñado incluso a mí como persona me has enseñado que la la independencia la autonomía y el estudio hay que sacarlo adelante como sea gracias y Lucy Carlos a ti a Confandi muchas gracias por el espacio muchas gracias a los que estuvieron hasta el final de esta reunión y de verdad espero que mi experiencia sirva simplemente para que sea un ejemplo de que se puede cuando uno elige poder gracias bueno muchas gracias a incluso a Rocío Ruiz que nos colaboró con la difusión de este evento de Azolif una de las docentes allí de la Asociación de Limitados Visuales del Valle Julio Camargo que es el actual presidente de Azolif muchas gracias y a Mauricio García que está también allí en Azolif bueno gracias este ha sido el conversatorio con Lucy Manzano Zamorano gracias a su familia también que nos acompañó ahí vi que varios de ellos estuvieron conectados Wilson Perea gracias a su difusión Marlon Álvarez Cintia Ágredo Nancy Kenguan y aquí hasta este momento les acompañó Carlos Eduardo Monge Salamanca desde Cali Colombia y nos escuchamos nos veremos el próximo 15 de octubre con Gunther Melández desde el Perú psicólogo y capacitador de TIC para personas ciegas muchas gracias gracias a todos feliz noche para todos igualmente feliz noche para todos muchas gracias gracias igualmente para todos que tengan una feliz noche muchas gracias por el espacio muchas gracias hola hola chau chau